Si usted sufre algún mal, tiene alguna enfermedad, hachaque, dolencia o simplemente le duele, el Dr. Shapiro es nuestro médico de cabecera, aunque todos lo conocen como Dr. Papi, en Doncheto al Aire. Una hora más de Doncheto al Aire, feliz lunes 23 de enero, ya se nos va este mesecito, pero bueno, vamos a darle con todo, hoy lunes le doy la bienvenida al Dr. Ilan Shapiro, que ya tenía mucho sin tenerlo aquí en cabina, bueno, no en cabina, pero al aire. ¿Cómo está, doctor? Ya lo extrañaba. ¿Mandé? Hemos aplicado muchos al lunes, hemos aplicado muchos al lunes. Ah, sí, claro que sí. Giselle y mi querido Zahid ya de regreso, dándole duro, y la verdad, pues, quiero empezar con el pie derecho, no sé si les ha pasado que hay tantas promesas que hacemos en diciembre, nos portamos mal, este año es diferente, 2023, mis rutinas van a ser mejores, pero ahorita que ya estamos a punto de terminar enero, muchas de ellas no se han cumplido. Oiga, doctor, pero a ver, partimos la rosca, no hace mucho, y todavía faltan los tamalitos de febrero que nos toca, ¿cómo le vamos a hacer para empezar la dieta? No seas golosa. Sí. Aparte de lo más importante ahorita, Giselle, es hacer un plan, porque generalmente nos prometemos, decimos, lo vamos a hacer, en nuestra mente está, pero tenemos que empezar a crear un plan, y de la misma manera que los niños pequeños comienzan a caminar, pues, realmente, para llegar a un maratón, pues, tenemos que catear, caminar, correr, entrenarnos, hasta llegar ahí, lo mismo en este momento. Si alguien de repente quiere ser maratonista, pues, la verdad, nada más nos vamos a tratar de fregar las rodillas por una semana, y la idea es hacer pasos pequeños que sean consistentes en familia, divertidos, para que puedan funcionar. Es lo malo ahí que dijo usted, una cosa muy bonita, en teoría, en familia. Sí. Ay, don Cheto, esto es una invitación abierta, porque la verdad, muchas veces nosotros, como familiares, como padres, como abuelos, pues, no ponemos tanto el ejemplo, entonces, primero, empezar a caminar 5 a 10 minutos diarios. La idea, y lo más increíble, sería por lo menos media hora, y esa caminada, don Cheto, no es así nada más viendo los pajaritos y la naturaleza, es realmente empezar a caminar rápido, al punto que estemos hablando un poquito con dificultad, porque de esa manera, nuestro cuerpo realmente está teniendo el esfuerzo que va a hacer que el ejercicio libere todas esas cosas, que los músculos se vuelvan más fuertes, y que luchemos contra la depresión, ansiedad, y todas las demás cosas como la diabetes. Ok, no, pero si empezar, entonces, paz, adelante ahí. Si en pleno video 23 de enero, hay gente que ya no inició su rutina de ejercicio, ni su dieta, a pesar de que lo prometió casi que desde el lunes 2 de enero lo iba a hacer, pues, yo creo que ya es difícil empezar, pero ¿qué tiene que hacer uno si dice, ya, ya quiero, ahora sí que dejar la flojera, dejar la, el, el sedentarismo, y quiero empezar a hacer ejercicio y a, y a comer bien? Lo mejor que yo recomiendo, Saíd, es que agarren un calendario y que vean realmente qué días y lo programen, porque generalmente cuando ponemos algo de las fechas del, de, en el calendario, tiene más posibilidades de que pase, entonces primero, ponerlo en un calendario. La segunda es ver qué vamos a hacer, lo que yo recomiendo, y si sobre todo están empezando a hacer ejercicio, mucha gente dice, bueno, es que me agarro, me agarro la membresía del gimnasio, y salgo de ahí, y luego, pues lo hacemos una semana y no funciona. Lo más rápido y mejor que podemos hacer es caminar, y muchas veces me dicen, Dr. Shapiro, es que no puedo caminar afuera por muchas cosas, no hay parques, está inseguro. Se puede también caminar en la casa. Entonces nosotros, lo que más me gusta hacer es, por ejemplo, prender un canal de música, de videos, y estar así marchando enfrente de la televisión. Eso todos los podemos hacer. El chiste es calendarizarlo, y todos podemos hacerlo entre 10 a media hora, 10 minutos a media hora, y son cositas que podemos hacer en casa, en familia, y pueden ser muy divertidos. La segunda, que también me gusta muchísimo, Saíd, es hacer grupos de baile. Podemos agarrar a los nietos, a los hijos, y agarrar 15 a 20 minutos en la tarde antes de cenar, y poner música, y empezar a bailar. La música tiene muchas ventajas, porque tenemos esa parte de que nos divierte, nos trae memorias, y aparte, el hecho de bailar, nos da ese ejercicio, y la verdad, si lo hacemos entre 15 a 20 minutos, vamos a estar empapados. Es lo que uno luego a veces no se avienta, porque uno dice, no, pues, es que necesito hacer tanto. No, sí, sí, uno con poquito que camine. El otro día, el sábado, sí, el sábado, fui a recoger a mi hijo Brian a la casa de un amigo, en unas trailitas, y fui, y vi a un señor, y eran como las 9 de la noche, y andaba un señor ahí caminando, así como que vivía allí, tan gordito, así se parecía a mí, con su gorra, su chamarra, y caminando así, entonces dijo mi hijo Brian, y el señor, ¿qué está haciendo aquí en la noche? Pues caminando, la gente camina en la noche. Sí, claro. Si el amigo se salía a echar ligadillas a caminar en la noche. Qué bueno, doble mérito, que le echen ganas. La contemplación y todo, o sea, no necesito yo decir, ah, voy a ir al gimnasio, voy a hacer tantas cosas, y voy a caminar tanto. No, con 20 minutitos que alarme, y mañana 21, y pasó 22, y pasó, y luego 23, y minuto por minuto casi, doctor, el chiste es empezar a moverse, y... exactamente porque mucha gente piensa bueno es que necesito mis tenis, necesito ir al gimnasio necesito irme a las olimpiadas necesito las pesas y realmente muchas de las cosas ya se pueden hacer en casa, de hecho hay muchas cosas en YouTube que hay rutinas saludables para la familia que se pueden hacer el ejercicio que prácticamente estamos un par de metros en la casa para poder hacerlo, entonces no necesitamos realmente pagar por algo o salir corriendo o sufrir esto y algo que me preguntó Seida hace rato, una de estas claves también es que tiene que ser divertido no sé si le pasa a usted a Don Cheto empezar a hacer ejercicio es muy difícil pero el sentimiento después de haber hecho ejercicio es muy gratificante pero ese es mi problema por ejemplo doctor, yo cada que hago ejercicio al finalizar me siento genial pero nunca me dan ganas de volverlo a hacer pues es que soy el huevón de porfijo eso es normal porque realmente el hecho de hacer ejercicio pues es un esfuerzo, es algo que pues es mucho más cómodo estar sentado viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa más pero el reto es continuar y hacer esa rutina para que pueda funcionar entonces si ya sabemos que con media hora al día es lo que nosotros tenemos de tiempo pues hay que aprovechar esa media hora si tenemos una hora adelante pero el chiste es como dijo Don Cheto hacer paso a pasito empezar con rutinas pequeñas 10, 15 minutos tal vez enfrente de la tele marchando tal vez haciendo estos videos de YouTube con la parte física o simplemente cada quien es diferente pero una de las cosas muy importantes es antes de ir a hacer ejercicio ya tengan preparado un día antes toda su ropa porque hay cositas que nosotros cuando nosotros creamos barreras de aquí a que salgamos por ejemplo no pues ya no está la sudadera hoy no están los tenis hoy no está se van agregando cosas y empezamos a crear excusas para no ir entonces hay que hacernos lo más fácil posible y es más hasta invitar al compadre o a la comadre que vengan a caminar con nosotros Doctor pues definitivamente empezar empezar eso es lo difícil y lo importante empezar poco a poco pasito a pasito suave y suavecito como dice la canción y sobre eso nos vamos y ver resultados ¿qué pasó? yo le quiero preguntar al doctor obviamente que él es una eminencia de la medicina por ejemplo de de las dietas que hace la la gente por ejemplo que dura no sé siete días comiendo líquido o tengo un íntimo amigo mío que hace el ayuno intermitente que por dieciséis horas no come estas estos hábitos alimenticios son sanos para el cuerpo la parte que sí sabemos ahorita Saíd por ejemplo es que con el ayuno intermitente la idea es que en el día nosotros tenemos que acumular cierta cantidad de calorías para mí son casi dos mil calorías al día para que yo ni suba de peso ni baje de peso ese es mi mi número entonces cada quien tiene un número diferente al momento que nosotros hacemos esto del ayuno intermitente o cualquier otra dieta la idea es realmente y la parte básica es asegurarnos que la cantidad de nutrientes que está entrando a nuestro cuerpo sea suficiente para que podamos funcionar y si estamos tratando de reducir peso pues lógicamente que hayan menos calorías totales para llegar ahí entonces hay diferentes maneras de hacer esto la parte del ayuno intermitente hay gente que le fascina porque realmente tienen una pequeña ventana de tiempo donde el chiste aquí es asegurarnos que no estemos comiendo de todo sino que estemos comiendo cosas que valgan la pena que sean buenas para nuestro cuerpo vegetales nuestras frutas nuestros granos nuestra proteína porque muchas veces lo que termina pasando es que después de 16 horas de no comer en esas ese tiempito que tenemos para comer pues casi casi parecemos muertos de hambre si no estamos comiendo de comida rápida hasta todo entonces ahí viene el problema el chiste es tener y cada quien va a tener una cosa diferente a mí por ejemplo me funciona mucho la dieta mediterránea me gusta mucho la parte de las verduras me gusta mucho la parte del queso la parte de la proteína y a mí es algo que va conmigo entonces cada quien tiene como que la dieta que le va a compartir mucho más que a otras personas más a mí me gusta el ayuno intermitente mucho ay no yo no podría hacer ese es que es que tú tienes unos tiempos bien gachos y así no se puede mucha raza me pregunta ¿qué onda don Chey? su ayuno intermitente y para hacerle gira primero vale si no puede y no se va a armar si tú eres de las personas que andas cenando a las 9 de la noche y no la vas a armar ni a las 8 yo soy ni a las 8 porque si tú comes a las 8 si tú cenas a las 8 de la noche ¿sabes a qué horas te va a tocar comer para el otro día? a las 12 del día si cenas a las 9 a la 1 de la tarde no vas a aguantar si tienes un trabajo que te exige físicamente no pues yo porque estoy aquí aplastado porque yo yo ceno a las 5 y a las 7 de la noche me acuesto funciona para mí pero a ver a ver don don Cheto Balance en esa ventana de 16 horas donde usted no come que si está permitido meterle al cuerpo todo lo que quieras o sea el ayuno intermitente y me sirve a mí para para que se para desinflamar mi cuerpo lo que luego lo siento y yo es eso o sea me muevo más me desinflamo pero que si puede comer trago todo yo ojo lo ideal sería que tuvieras una dieta balanceada durante tu periodo de 8 horas sería lo ideal para bajar de peso el ayuno intermitente si bajas de peso bien bien lentamente bien lentamente y nada drástico nada de que ay bajé 4 libras esta semana no a lo mejor bajas una pero eso no le afecta su metabolismo al contrario bien perrón la idea Giselle es que del ayuno intermitente es que hay algo que se llama ketoacidosis es que el cuerpo nosotros estamos en los tiempos de antaño la idea y la filosofía es que nosotros estamos luchando ahí en medio de la selva en el desierto y realmente no teníamos tanto alimento y había periodos donde el cuerpo nos estaba generalmente en ketoacidosis que prácticamente estaba utilizando otras maneras de crear calorías de nuestro propio cuerpo entonces esa es la filosofía llegar al cuerpo a ese estado donde nosotros ciertas hormonas ciertos químicos la manera que nosotros creamos energía dentro de nuestro cuerpo se vuelva diferente y esto pues al momento que tenemos esto teóricamente el cerebro absorbe de una manera diferente estos nutrientes entonces se vuelve mucho más consciente estás más presente lo que dice don Cheto también es es algo que mucha gente reporta donde mucha gente se siente mucho más liviano no te empanzonas tanto entonces hay ciertas como ventajas y mucha gente pues le fascina esto porque está mucho más fácil llevar esta rutina de decir aunque son 16 horas de ayuno decir bueno es que en este periodo es lo único que como y ya lo que caiga cayó y mucha gente le gusta esto entonces cada quien tiene como que su sabor de las dietas lo que yo recomiendo muchísimo es que pues que experimenten que vean que cosas están allá afuera porque tenemos la dieta de la luna la de Mediterránea la de la Keto la tantas cosas la del ayuno intermitente el chiste es buscar con nuestra alimentación que es lo que nos funciona y hacerlo a mí y a mí me gusta comer la verdad mucho 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 entonces parte de las cosas que yo hago en las mañanas y me facilita mucho es por ejemplo una 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 maltea de proteína no le pongo frutas ni verduras nada por el estilo le pongo nada más la de proteína porque de esa manera saliendo del ejercicio ya tengo por lo menos mis 40% de proteína del día y de esa manera son son unas calorías vienen con vitaminas todas esas cosas entonces mínimo ya sé que empecé con el pie derecho el día y para comer trato de agarrar ensalada y en la noche pues ya proteína con la familia no está bien esa está perrona doctor esa está bien a mí yo y una vez a mí me gustaba mucho la dieta que tú que tortillones me aventaba en un tortillal no pues sí ya le ando bajando doctor Enan Chapiro muchas gracias por estar con nosotros le mandamos un abrazo grande igualmente don Cheto y muy buena semana igualmente de regreso doctor listo y preparado este año es ñaño doctor este año es ñaño año de qué no sé por qué dice que va a bajar este es ñaño ahora verá estoy ahorita en un papi makeover bien perrón ahí la llevo ya papi makeover papi makeover van a ver pero va muy bien va muy bien van a ver al rato queremos ver queremos ver fotos don Cheto va a ver no ahora que no pues tres pero va a ver que empiece ya con el papi makeover va a ver oiga doctor sus redes sociales cuáles son estoy ahí para todos siempre en instagram y en twitter y también en facebook como arroba de región bajo shaps arroba de región bajo shaps y en el canal de youtube también como de región bajo shaps para todos ustedes que chulada gracias doctor gracias bienvenido este un abrazo que nos cante que regresamos que traes tu no va a cantar la ferrari no va a cantar ferrari ah bueno que ya se me olvidaba que ha tenido mucho que notar a doctor la chapiro señores en este momento la canción número uno en catar dice más o menos así y dice un dos tres cuatro doctor papi doctor doctor papi doctor papi doctor doctor papi me duele también ahí doctor ahí ahí no puede ser no habla bien pero bien que puja qué vergüenza qué vergüenza con el doctor qué vergüenza con el doctor ay ya no ya última vez que lo va a hacer ya no lo va a hacer nunca más eso y siempre y seguimos escuchando a don cheto oiga la de avatar no me va está mal la más larga que una conversación con el chino vale hoy no a ver pero avatar es una nueva o es la misma la nueva la del agua hijo no tengo ni idea la compré en una lonchera la compré en una lonchera la película el viernes a una lonchera y llegó un vato con unas mochilas y me dijo trae el avatar le dije yo mi simón qué tal se ve me dijo la verdad se ve bien le dije no va a salir con que cuando la ponga salga allí que es del cine me dijo no se ve bien perrona si no aquí el vato me conocemos no neta si no me quema ajá no pues si se ve nada bien ahí te la empecé si querés ah si pero ustedes de las que no compran no pero pues es que ya estaba allí vale y andaba yo contento que había hecho unos taquitos allí y dije déjese el paro que mi compa ya compré el avatar y otras otras que trae vallitas pero si sabe que está consumiendo piratería y lo está diciendo al aire no no sabía fíjate pensé que era el blockbuster y lo dice así que era trabajador del y lo dice así quitado de la pena oyes hija pues impuestamiento pues mismo que no haya sabido of course y la guache no me vale dura como 18 horas yo creo como 18 horas no dura más de 3 horas pero si está perrona ay no si que yo no creo que una película valga la pena de 3 horas que bueno es yes camerones y viejón viejón y es lo mismo de que te ponen ahí en una no el vato ya es sabat el vato ya es nabi o ya nabi ya nabi tiene sus hijos y todo hasta una morra adoptiva también que es nabi hija de la doctora y taberrona la verdad si está muy buena si está muy buena hay que ver la 1 para ver la 2 kind of yeah no has visto la 1 si pero me acuerdo ah no pues tu ve la 2 ahí te vas agarrando el hilo tu también brian le dije ya viste la 1 mi hijo si bien segurote y carra tu y ese que ay joder eso no está chido ese avatar azul el malo es el otro que era humano pero ahorita le pusieron su memoria en el avatar por eso ya traen una banda ahí de malosos tengo que estar le digo explicando pues todo jale dice que a mi no me gustan así las películas de monillos así monillos no porque tu I don't know because it's not real like si fuera algo basado en una historia real o algo así pero no mancha está bien o talas de terror hija o si pero si pasan cosas sobrenaturales cuando ves todos esos monillos aquí en la calle porque no hemos sido papa pandora a lo mejor ya está pandora arriba el espacio allá está perrón luego se trata de un bat que cazan ballenas como un tipo ballena ahí está chida está media marihuana te la van a prestar chino te la van a rentar a rentar no ah se la va a rentar usted volver el blockbuster si no es cierto si va a volver el blockbuster así a la sorda una mejor como se llama en inglés pero va a venir el blockbuster para la gente que no se que es un blockbuster es como el video centro allá en México el video centro de México el video centro no se ve a blockbusters en México pero si como no si si habrá blockbusters pero ya no va a funcionar estamos de acuerdo eh vato si hay algo que venda mucho la nostalgia chino tu que sabes de amor si nunca que va a ser la blockbuster oiga pero todavía sigue existiendo el red no se que que son como unas cabinitas donde rentas en las farmacias y así no oh si la red yo nunca rento en el redbox y a ti no redbox no tengo tarjeta por eso yo creo no tengo tarjeta de banco pues por eso no tengo tarjeta de banco vale ese todavía existe el redbox pero el blockbuster va a ser a la sorda va a ser así como ah hay un blockbuster allá temporal temporal va a estar tres semanas un mes y vas y a lo mejor ya no te la rentan a lo mejor no más te las compras yo no puedo creer que toda la gente tenga DVDs ya no hay existe ya no si hay chino pues es que tú pues tú ¿tienes DVD en tu casa? no ¿tú tienes DVD? yo no ¿tú Ferrari? el Playstation no el Playstation si yo tengo DVD hay la otra muy gamer el Playstation por mis hermanos si pero te voy a ser sincero no lo uso mucho sincero si pues sincero te voy a ser sincero yo no lo uso mucho pero por ejemplo vi la de Avatar ahí le pongo la pirada cosas que tienes en la casa que ya no usas ajá vale pues la esposa la esposa dice que el esposo también le va a decir que yo pues no me usa pues no nos usamos mutuamente si le usa su cheque ah su chequecito para eso no necesito ahora verás ella si me usa a mí y a ti bueno y ya nomás les quería contar eso que vi la de Avatar si la quieren ver este vaya tú estás en el cine todavía vea ay no gracias tres horas vaya si bien bien orinado porque bien orinado bien orinado y de preferencia no compre y se refresco porque va a ir usted al baño de seguro no hay vejiga que aguante la de Avatar no hay vejiga que aguante si alguien la aguanta es como que mi respeto viejón es que si no tomas nada antes y durante si aguante las tres horas pero si estás con tus palomitas y tu respectiva tienes que echarte tu coca o tu soda es que como no va a ser así y no con lo consumido es de ley yo puedo ir al cine sin consumir palomitas ay no no puedes neta sabe usted que es raro no es posible eso no es normal yo podía ir sin consumir pero usted por codo no no es que no soy muy fan de las palomitas antes en el de Zamora compraba unos sándwiches que daban en los cines antiguos los sándwiches bien perrones eran bien bien sencillos eran tomate jamón y crema y toma así nomás te los vendían que tal los nachos no se le antojan tampoco no soy muy nachero tampoco fui a ti los hot dogs se me hace como que tiene ahí como cuatro años si comerme lo haces es una fiesta de cumpleaños estamos al aire con don cheto ay ay agua y vas abajo ay lodo 45 después de la hora en este 20 23 vale valga mi los dulces no es que no estamos a 20 se está yendo no a mi no a mi nomás nomás pasó rápido pero no como agua no cual como agua yo ando bien vale yo estoy a ti que no me extrañaron el viernes la neta no si de hecho ah mi papel don papel papel aquí tengo chino porque dije no voy a ser malo con el chino voy a ser verdad aquí lo puse en medio voy a dar lectura de los saludos que le mandaron de la gente que dijo aquí está don tal chino aquí va ok va voy a dar el viernes que no vino al chino voy a dar lectura de todas las personas que estuvieron preguntando empiezo así quien preguntó por el chino el viernes ahí va 1, 2, 3 empiezo se acabó la lista oh my god no hay ni que ni que ni que ni que ni que ni que pues si pues vale de hecho teníamos muy buena energía y buena vibra pues les tengo buenas noticias hay chino para rato no tiene nada en el hue no tengo nada en mi huevito derecho yo le dije que yo le hacía el cale pero no quiso te asustaste ah es que la Ferrari en su cabinita se le cayó alguien le puso una tontería allí como una la cabina una cosa muy fea y se le cayó en la cara ok este a ver chino entonces cuides al doctor a que te testeara a que me te sabe que es lo más gancho me tocó hasta pander te tocó hasta los tanáticos oye este y que te dijo es una hernia o que no si más que nada me tardé más en llegar no importa hacer cita que lo que te me hace el doctor a los pantalones me tocó así literal oh no es cáncer ya yo sopeso yo así toquele bien pero que es pero le ve chique entonces que es no que es algo muy normal que se nos hace a los hombres obviamente en el testículo donde sale el esperma sale por un conducto y se hace se puede llegar a hacer como una bolsita y que a mucha gente a toda la mayoría le sale pero no les duele no es incómodo no va a crecer no se va a hacer cáncer no va a hacer nada y que si quiero me puedo operar y me lo remueve pero es una bolita o que es si como una bolita orale le dije no le digo la aseguranza cubre quítelo si si cubre quítelo pero para que quieres que te hagan vas a hacer un mickey mouse allá vas a hacer un mickey mouse no pues que corte la bolita ay no que horror déjalo ya va a ser operada del huevo si ahorita me siento rico en lugar de dos tengo tres ok ahorita entonces yo quiero proponer al público que le digan al chino chino mientras puedan porque después de un tiempo ya va a ser el deshuevado no pues tenía miedo que fuera cáncer no piensa así nada pues quien sabe pero eso pone la conciencia que deben de tener para ir al doctor y checarse porque aunque no tengan alguna cosa nosotros los latinos somos los reyes amos del mundo mundial tengo que ir porque si me dicen que tengo algo malo ve luego aquí en el doctor de Estados Unidos les cuento este dolor lo tengo hace como cuatro meses y que la aseguranza y que van a mandar un referral y luego fui y no tenían cita por eso fui el viernes porque me dijeron tenemos citas hasta marzo y digo no no nada más dice pues un viernes a las nueve y media dije esa oye esto y cuando piensan hacerte el ah no que me van a llamar porque tienen que hablar de la seguranza la jarrocheiris la jarrocheiris tienen que hablar de la seguranza la seguranza tienen que aprobarlo y me llaman para una cita ahora verás para el 2025 así como van las cosas bueno vamos a ah no me van a platicar de un vato que se perdió en el mar como estuvo esas cosas todos ahí aquí estoy donchito como estuvo con el vato el náufrago como estuvo ese jali que se trata de un hombre que se llama Calvin Isaac Denian que está ahorita en todos lados resulta que es un hombre que quiso evitar la pandemia y que cuando empezó el COVID-19 él dijo que iba a tratar de huir para evitar un contagio la cuestión es que se metió al mar y se perdió durante dos años como un náufrago justamente por tratar de evitar contagiarse entonces él salió de Hawái zarpó el 7 de septiembre de 2022 y no se tuvieron noticias de él hasta el 4 de octubre perdón el 4 de octubre dejaron de tener noticias suyas y fue hasta 22 de enero de 2023 que supieron en dónde está no manches y dónde andaba náufrago pues en una isla ahí relegado ahí solillo como que náufragó dejó de tener comunicación y empezó él solo a hacer una vida sedentaria donde además quería aprovechar para alejarse de todo el mundo de la gente tóxica o de la gente con la que convivía y pues él hizo mutis no habló con nadie y hasta este momento se enteraron dos años después de dónde estaba el hombre que había querido evitar el COVID pero el vato andaba bien o sea no andaba así como pidiendo ayuda sáquenme de aquí no andaba bien no 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 si llegó a una isla donde estaba habitada lo que pasa es que estaban incomunicados no hay internet no hay celular no hay medios de comunicación pero sí estaba viviendo con gente y estaba comiendo bien no estaba como que sufriendo muerto de hambre yo sí quisiera sin náufragos y ahí encontró una isla muy cerca de Hawái donde ahí estaba viviendo desde ese entonces con los nativos de allí yo sí quisiera un día como desafanarme todavía hay ciudades así digo bueno más bien islas donde usted te puede desafanar sí o sea sí hay comunicación y todo pero sí claro que ahí vale una vez aquí aquí en Baja California chino deja tú andar allá aquí en Baja California hay islitas pequeñas donde ahí vive la raza y nomás sale una vez un ganador tengo talento uno que estaba chimuelo te acuerdas uno que estaba chimuelo que trae una gorrita de pescador es iba a subir una isla en una isla y iba como dos meses a la ciudad y dice que se encantaba no no a comprar cositas pues que café que azúcar ay pero tienes que ser un arbitaño para ese tipo por eso ni pienso pero en la montaña yo en isla como no soy mucho de mar mi onda es como irme así como allá bien lejos con una burra hey te dije que no fueras a decir ya no te voy a andar diciendo yo mis planes porque luego luego lo dice al aire ya no voy a andar compartiendo contigo nada te dije que chitón no sin burra ajá bueno me voy a ir a ver solo ajá bueno voy a llevar una burra para que me ayude a cargar leña y ahí a estar solo yo solo solo así era que nomás juegan los pájaros y los coyotes y ahí los conejos rumiando neta no nos extrañaría nada uy no que perra así como oiga pero don Cheto sabe como encontrar sabe como encontraron este vato perdido como porque su familia metió detective los estuvieron buscando los daban por muerto ya llevaban dos años en la búsqueda y hasta que la familia lo encontró el detective que contrataron lo buscó hasta por debajo del agua y lo encontró pero el vato si no se quería venir para qué le hacen a la bueno el chiste que le diga a la gente dice que ese vato era como el típico de que creen teorías de conspiración y decía que se iba a terminar el mundo que no se vacunaran un parote que sabe cuántas si si pero el vato nomás le hubiera hecho su familia no me busquen ir en yorta voy para allá y mientras pasa el COVID ahora que lo regresen a la tierra firme le va a dar COVID para que se le quite andamos yendo y encontró pis y bolas bolas don Cuco don Cuco porque todavía existe el COVID ¿a poco a ti no le gustaría estar como en un retiro así solitario? ay yo no ¿tú Ferrari no? ¿tú Chinu no? no ¿tú es ahí? solitario no no solo así solo ay no la neta no que aburrido ay no le gusta la modernidad no 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 así como no oír nada nomás un silencio si nunca estamos cuando yo iba a cuidar chivas o a la leña había un momento muy luminoso en los cerros por ahí como las 2 3 de la tarde había un silencio bien bonito es que yo soy muy fan del silencio fíjate curiosamente porque no me pare el hocico pero soy muy fan de decir irónicamente ¿verdad? un silencio muy bonito bueno trátenle para que vean no me trátenle regresamos con Notiche que mucho de que platicar familia buenos días Don Cheto prepárense para recibir la mejor información este es el noticiero más envidiado y jamás igualado bueno realmente es muy igualado esto es Notiche sí señores buenos días en este 23 lunes 23 de enero estamos en vivo sí señores estamos en vivo en los controles la chica Ferrari que hoy desde muy temprano vino este se echa su café como de dos mil calorías ¿verdad? ay sí caramel macchiato caramel macchiato con quien saque güeyes y y llega bien llena de azúcar aquí para operar de bien a bien ¿verdad? para estar al 100 señor me acompaña obviamente el equipo de siempre un equipazo que la bueno ella trae un equipazo en sí ¿verdad? la señorita Giselle bravo presente señor ahí me acompaña el que pronto se va a hacer la joruché y la joruché Iris se salió ya que el güey se salió que sabe a qué güeyes está llorando no llores hijo ¿estás llorando? no me salía a sonarla no más estaba llorando también oh no me soné la nariz pero fue tan duro que salió no nada no más yo también y si hasta cuesta no va a ir a enfermar y por allá en un cuarto oscuro el equipo perfecto señores que hoy vamos a llevarle usted lo que a informarle de lo que está pasando sucediendo y aconteciendo en el mundo en el que vivimos llamado planeta tierra planeer que sea pangea pachamama en la tierra señores tierra bienvenidos 10 muertos en un tiroteo aquí en los ángeles un señor hay un señor ahí empezó a balancear gente y ay 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 dios me libre y válgame los dulces nombres que se tuvo esto aquí y aquí vale quien en montarrey par una comunidad asiática muy grande y estaban celebrando su año nuevo y estaban celebri llegó este viejo señores también debido a la escasez de huevos en estados unidos contrabandean en la frontera con méxico les tengo todos los detalles además no puedes llevarte dos carteras de huevo no a mí se me tocó ver dos no más de dos ok también dejaron dos porque como uno ya lo trae madreado no está madreado viejo todavía sirve y sirve bien no puede decir no más que traigo tres por el precio de dos vamos a hablar sigue hoy lunes el juicio contra genaro garcía luna le tengo los detalles lo agarraron hasta con vídeo recibiendo billete también hay varios que ese es este testigos clave para su juicio también en los deportes adiós a los vaqueros vieron el viejito que apostó dos millones y feria de dólares a los vaqueros en cash hay tan viejito y carcamán que llegó y mira yo ya está viendo el partido y si hay probesito de ese hombre y dice a mi hijo haya pasión por todos los millones es porque los tienen y después pero si yo el día que se me el otro se me perdió un billete de 20 se duele con el corazón anda bien anda bien agüitado lloré lloré ahora dos millones de dólares y en los espectáculos aseguran que clara chía también le fueron infieles es una abogada ya hay memes fans de rbd le ruegan a los no tan fans no quitarles boletos para sus conciertos todavía no salen a la venta y ya hay varios agotados ahora cari león duetos internacionales taylor swift y mon laferte le tengo los detalles comenzamos esto 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 es notiche buenos días señor oiga pero yo si he visto eso de rbd si toda la gente está loca por ir a ver rbd pero ya no salen los boletos no lo que pasa es que los de rbd dijeron hey si no eres tan fan no va no no compres boletos hasta que compres los primeros los meros meros fans como tú que si eres bien fan edad cuando ferrari nomás te voy a decir que vayas cuando vas a comprarlos tú vas a llegar a taquilla y te voy a decir lo que te van a decir no te vayas a asustar te van a decir ah cuantos boletos va a querer uno dos dos o va a traer a sus dos hijos y tú vas a decir no son para mí ok ok no son para mí o mejor di que sí sí son para mis hijos aunque sean pues para ti para quien vas a llevar a mi amigo a mi amigo a mi amigo a mi amigo ok está en el rebelde a ver ferrari no vas aclarando algo en estos momentos de tu vida tú no te pareces a nai ni en la cutícula del dedo pero nadie dice que me parezco que está diciendo eso tú diantri porque dice que me rebe de ellos en ahí no nadie dijo eso yo dije que voy a pagar la tele para que no salgan y apágalo paquedas y comentarios sin toni son blanco usted no ayuda en nada mejor ni comenté nada tú eres chica y reverie también yo no no a mí me gustaba de gracia salió de salió jreik de gracia de gracia el show canadiense y seguimos en wheelchair vamos a empezar con la noticia mejor porque tengo una noticia bien fin triste y vale resulta que este hombre armado llegó a un lugar en un era como un un lugar de baile verdad estaban celebrando el año nuevo lunar en una comunidad pues ahora sí que aquí por el valle de san gabriel cerca de los ángeles un suburbio angelino del valle san gabriel y ahí en una ciudad que se llama monterrey park y hay una ciudad que hay pero el porcentaje de asiáticos es muy alto de hecho pues más por allí tú por 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 la de la val y ver a la val y ahí ves todos pues así en la verdad asiático todo en chin letras chinas pues 100% barrio chino barrio chino entonces este vato también era pues desde esa comunidad y pues no llegó y empezó a disparar a la gente y vale nombre de volada este llegó la policía y qué onda pues hay ahí hay que ya bien muertos y que no habían hartas heridas otros 10 heridos vale ya este de volada llevaron a los heridos a los hospitales y empezaron el conteo pues 10 personas murieron en esta ciudad de monterrey par les dicen que iban saliendo del lugar y empezaron a escuchar gritos dicen algunos testigos por eso de las 11 y media del día sábado los oficiales entraron llegaron a salón de baile encontraron víctimas bomberos trataban a los heridos y cuando empezaron a preguntar cómo era cómo era dijeron no pues éste era también asiático edad y y cómo se miraba y ahí donde dije no pues ya valió vea como que era porque pues vea como entonces ya empezaron la búsqueda de este señor empezaron la búsqueda de este señor que después él se quitó la vida tenemos entendido tenemos a nuestra reportera estrella desde monterrey par dice el bravo con un poquito más detalle efectivamente don cheto los números son de 10 muertos y 10 heridos se presentó recientemente también el individuo o la persona que se podría decir también el héroe de esta situación don cheto que lo que lo abordó cuando estaba sucediendo el lugar de los hechos fue el star ballroom dance studio que está ubicado en monterrey park que obviamente pues es en el condado de los ángeles esto sucedió a las 10 y media de la noche el sábado en el interior de este lugar que les acabo de mencionar dicen que a la una de la tarde de este domingo vehículos de la policía y un escuadrón de swat fueron que rodearon una camioneta blanca que estaba en nuestro en un estacionamiento de la ciudad de torrens en torrens en torrens y fue ahí donde tuvieron este donde estaba este vehículo y los oficiales de la policía escucharon un disparo y posteriormente fue cuando ya lo encontraron a él dentro del asiento del conductor si entró con arma larga empezó a disparar exactamente entonces fue esta torre fue ahí donde encontraron el vehículo en el que se estaba trasladando bueno esta área verdad este área habla se habla mucho cantonés y mandarín y pues se celebra nuevamente las festividades chinas y ahorita con el año del conejo andaban bien contentos a ellos y a ti llegó este hombre ahí válgame los dulces nombres así está las cosas un tiroteo más en este en esta historia de tiroteos en eeuu adelante y ser con tu otra noticia que hagas por tu reporte oigan cheto y también antes de ir a mi noticia dicen que todavía la policía está buscando a lo mejor motivos de lo que sucedió con esto entonces están pidiendo la ayuda de de los ciudadanos si saben o tienen algún sí porque obviamente al si todo el darse la vida pues no sabes por qué güey ese hizo eso exactamente bueno mientras tanto la otra noticia don cheto el contagio por este brote de gripe a ver que ha afectado aproximadamente 57 millones de aves en eeuu desde los primeros meses del 2022 pues el virus que aunque todavía no se transmite en humanos no es sabido dicen que es mortal para los animales causando pues pérdida para el sector de las aves entonces por eso es esta escasez que está sucediendo en eeuu dice que solamente el año pasado se sacrificó cerca de 44 millones de gallinas señores que ponen huevos y mientras tanto en diciembre del 2022 dicen que subió la docena de huevos en eeuu antes costaba por ejemplo alrededor de 4 dólares con 50 centavos y subió con un dólar 93 más o menos es lo que lo que subió de 5 y algo a 6 dólares por supuesto esta escasez está causando pues estragos don chento y dicen que el contrabando de huevos alertó a los funcionarios de la oficina de aduanas y protección fronteriza en san diego ya que la gente estaba contrabandeando los huevos efectivamente dicen que no intente pasar huevos de méxico a eeuu sin antes no declararlos porque ya están teniendo ese problema más que me están bien baratos la gente está cruzando fueron a comprar y lo estaban teniendo acá y revenderlos pero dicen que están dando multas de 10 mil dólares y para civiles 300 va a salir porque hay huevos y hay unido comprar huevos y ya no si hay huevos y ahí no puedes comprarte pero si tú compras tres cajas de huevos vale que son tres 36 huevos pues vale pues que cuántos son y qué tipo de colesterol tiene pero mire con este precio que aumentó por la sucede el acontecimiento de que tuvieron que sacrificar a muchos aves están costando la caja de 68 dólares y dice que simplemente en tijuana les está costando tres dólares por ejemplo bueno en ese caso pues que haga su compras en tijera y más bien aquí la han mandado a 10 varos o 15 varos para que le salga para que le salga si ya le ganan 8 dólares por caja pero imagínense compañías grandes que dependen del huevo restaurantes cosas así ya le están metiendo sí pero si vas a ir a 34 o 5 cajas para que reyes gracias más de la gasolina pero ya se va a salir en grande a granel ya que el pegar la migra día cuánto y es que trae nos trae unas 80 cajas de huevo ahí sí estoy qué onda contigo pues que traigan lo que si ahí se te van a dar una multa total ay fíjate la cañón tengan mucho cuidado se están haciendo ese tipo de actividad un huevito con chile como le dicen ustedes huevo en salsa con este de que huevo con chile o con chile huevo en salsa con chile huevo en salsa así como ahogadito con salsita y se apagara tú la cebolla bien picadita le echen un en un en un bol ahí le eches unos 6 7 huevos ajá bien batidita el huevo le echen aceite y ahí lo empiezas ahí a pastorearlo bien así bien en infladitos pues la vista la vuelta yo soy perro yo no mal le voy para arriba la ocasión de que hay otra vez la huelva meletero usted pero ni lo ya le vas a ir ahí ya tu salsita de puede hacer la puede hacer la con jitomate este un diente chiquito de ajo cebolla y chiles y chile verde divorciados como para dejar aquí porque no nos suple aquí de huevo y lo que los chilaquiles verdes con dos huevitos arriba bien yo no soy fan de los verdes pero me gusta y yo prefiero los chilaquiles rojos coloraditos verde verde compadre sí pues pero es tu plato tu plato queremos rojos tu plato chilaquiles verdes dos huevos bien cosidos porque no me gusta cuando los cortes porque le gusta crudo el huevo mira como te vuelvo a repetir es muy mi perro plato como tú que era yo a mi plato en paz verdad a ti también te gusta que escurra la yema a salir y le preguntamos porque pues ya sabemos que él come muy poco huevo adelante si no vamos con tu noticia vamos a hablar de genaro garcía luna quien fue el máximo jefe de la policía en méxico durante el sexenio del expresidente felipe calderón el día de hoy lunes tiene una cita contra lo que es el gobierno de eeuu en brookin nueva york donde es acusado obviamente de narcotráfico se dice que el día de hoy van a declarar varios testigos aunque supuestamente son anónimos ya se sabe que van a subir al estrado jesús reinaldo zambada garcía alias el rey exacto también obviamente que es el hermano menor del mayo zambada sergio villarreal barragán alias el grande y también edgar edgar beitía conocido como el diablo y dicen que van a subir varios uno de ellos al que están esperando en el juicio o su su testimonio es de cien fuentes quienes cien fuentes bueno este gran capo colombiano que es el que se hizo mano derecha incluso mano izquierda de precisamente el chapo guzmán y que lo traicionó fue el que le metió dedo cuando hicieron el cuando hubo el juicio en contra de joaquín el chapo guzmán bueno pues espera que suba hoy al estrado hablar en contra nada más y nada menos que de gerardo de perdón de genero garcía luna y dicen ellos escuche bien señor dicen que él recibía dinero y que incluso le pidió este 150 millones de dólares al chapo guzmán de sobornos y hay vídeos donde genaro está recibiendo dinero a gusto entonces van a van a ver qué pasa sabe también de quién habló y está le está tirando a enrique peña nieto que también le pidió al chapo guzmán 250 millones de dólares y que le hizo una contraoferta y nada más el chapo le dio 100 millones de dólares de sobornos tanto así para dejarlo laborar a gusto porque dicen como como pudieron dar con el chapo rápidamente pues si obviamente el gobierno saben dónde están pero hacen ahí sus días no eso dice la lección fuente vamos a ver si es cierto vamos a ver qué onda porque si no se va a salvar pero si ya salió un vídeo recibiendo dinero del narco no ya no no se va no no la dicen que los políticos son peores que los narcos usted no es un tipo de porque también se supone que ellos son los que exactamente la política esa es muy sucia y se echan a los que se ponen de por medio entonces así que bueno vamos a regresar con los deportes con el señor tito padre fíjate que cortas que hay una con un dato curioso de cómo en la vida de la que hay escasez de huevos y el chino horta tiene tres es una pequeña hernia bueno no es que no sé ni el nombre ahora regresamos contigo para dios deportes vale oigan ya no me siento mal por el amigo que perdió los dos millones de dólares porque uno fue el viejito que ganó 75 con los con los astros así es el de los colchones del más tres más de propuestas o ya me mandaron perdió tres millones matriz es el que ganó 75 como dijera el chino dineros no entendí que son dos millones cuando tienes el canal 75 y regresamos con tito madilla no le gusta que le digan agapito iba a ser futbolista pero se fregó la rodilla pasó por el tráiler pero lo suyo lo suyo es el jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes tito pavilla en don cheto al aire señor agapito pavilla hay mucho de que platicar con unos perros fríasasos así se jugaban los partidos de el americano tito buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren exactamente para empezar en búfalo nevaba y nevaba y no solamente nieve sino también puntos caían sabre los búfalos bengalíes no le tuvo respeto a búfalos en su casa y en la primera mitad los dos primeros cuartos los borró lo digo así sinceramente los borró y con esto 27 a 10 los dejan como los chinitos milando a pesar don cheto de que hubo lo era favorito también por otro lado este pues no le pasó no le pasó por encima 38 a 7 la salida de la filografía a los gigantes de nueva york 38 a 7 otro juego con muy muchos ponen don cheto que es una victoria muy costosa si es que pan maholms no está muy bien porque porque le cayó en el en el tobillo en una jugada tuvo que salir fue a mirar los reyes x estaba bien lo vendaron pero gana 27 a 20 los agüeres de jacksonville los de cansa siris vamos a ver qué tal se recupera esta semana el día de ayer la rivalidad por la noche dato curioso los mismos de la final americana son los mismos del año pasado cincinnati datos curiosos y todos todos incluyéndome yo lo pongo don cheto pensé yo que iba a ser jefes contra búfalo fíjate pero ya ves cosas del del deporte que más agapo hoy el día de ayer la rivalidad que se ha dado de mucho tiempo partido cerrado partido de muy pocos puntos de defensiva nueve a nueve seis a tres y última diecinueve a doce gana los cuarenta y nueve de san francisco a los vaqueros de dallas un error muy muy este puntual se lo están adjudicando a a prescott el coreback de de dallas pero digo o sea con este tipo de defensivas don cheto ambas y no estoy hablando únicamente del cuarenta y nueve sino de ambas defensivas cualquier coreback más el novato como es este paury este tienen que tener ese nerviosismo ¿Por qué? Porque estaban rompiendo la defensa estaban entrando estaban tomando de vez en cuando al al coreback no lo dejaban lanzar bien a ambos ambos equipos pero para mí fue un partidazo diecinueve a doce ganan los de san francisco ¿Cómo quedan los de este final de de división? Bueno don cheto pues ya tenemos a san francisco se medirá a las águilas de figadelfia y también por otro lado pues este ya lo dijo ya lo dijo usted en la final de de la americana los jefes contra los bengalíes don cheto. Va a estar bueno vale como que era este que te que te gusta ¿Quieres parecer esta casa syrie san francisco una final tito? Pienso que se ve este mira yo voy a pontualizar y no y no porque quiere que en esta semana debemos saber bien como está Panma Homes porque de verdad es una pieza fundamental fundamental el coreback de cada city pero si te a ver viendo me gusta esa final me gusta esa final Tito Padilla, y en el fútbol, ¿qué onda? ¿qué onda con Dani Alves? prefirió ir a la cárcel que seguir con Pumas no, no, no prefirió está bien pues ya está muy pero muy, tiene bastantes este o sea, cambió bastante su forma frente a la jueza, la jueza por eso le da prisión preventiva, ¿ok? muchos dicen es prisión preventiva porque la jueza dijo ¿sabes qué? no estás muy congruente en tus en tu defensa, no no veo que está lo que estás diciendo la muchacha está muy certera, está diciendo las cosas muy bien, por cierto es mexicana, don Chete es mexicana esta muchacha, estaban en una en una fiesta en ese día en este nightclub, y pues las cámaras lo delataron, las cámaras dejan ver que se perdieron 15 minutos por el baño, y pues todo lo que, la muchacha salió muy nerviosa asustada, confundida, llamó la seguridad, y la seguridad le dijo llama a la policía, a los carabineros, y pues levanta la levanta el acta, tienes que ir el lunes por la, porque eso sucedió el sábado o viernes por la noche se me hace, y el sábado el lunes tuvo que ir a levantar el acta y pues es muy congruente la muchacha, así que Dani Alves lo tiene muy pero muy difícil, don Chete si, dicen que se pasó con la morra, pues según las acusaciones, todavía estamos en veremos, ¿verdad? Pero sí que le decía cosas muy feas pues ya Puma se ya se hagan esto, dime que tú eres mi esto, le decía pues sí, te pude decir cosas exactamente Tito Padilla, rápidamente hijo, este, resultados de fútbol mexicano rápidamente, Don Cheto, Santos le gana dos goles por uno a los cañoneros de Mazatlán dos a dos en Tegres de la América y el Puebla Chino felicidades, ¿eh? gana Pumas, gana Pumas a León, Don Cheto así que ahí está también este uno a uno entre Tigres y este la el Cura Azul uno por cero pierden la Chivas dos goles por uno ante Toluca gana este Rey de Monterrey tres goles por uno a San Luis cuatro por uno no está yendo mal cuatro por uno entonces el Pachuca ante los Bravos y a Juárez y ¿quién lidera? bueno, pues lidera Tigres con siete puntos Pachuca, Monterrey Pumas, Santos Atlas y Chico y Toluca son los primeros y Guadalajara son los primeros ocho ¿qué le parece? Tito Padilla gracias por tu aporte a este programa este y nos escuchamos mañana Ijin como no estos son los deportes síganme en mi radio ya les Tito Padilla siete cuatro todos juntos en espacios o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram también en Twitter bastante información deportiva yo me voy me voy a Rames uno, me desaparece ¿quién? digo, me voy a deporte Tito Padilla regresamos con los espectáculos ahí García Solís Don Cheto Don Cheto al aire si hablamos de gritos exageraciones pleitos chismes rumores y comentarios sin confirmar estaríamos escribiendo el siguiente segmento aunque él diga que solo dice información confirmada los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire el señor Zahid García Solís con los espectáculos esta mañana Zahid buenos días el mismo que viste y calza grande buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el country ¿cómo está mi gordo precioso chiquito bebé? ando ve a ti que bien creo que ayer creo que ayer me me dejé caer muy feo en la comida pero pues hoy ya vuelvo a las andadas digo a ¿qué comió ayer? ¿qué significa me dejé caer feo en la comida? espagueti mi hija trajo espagueti ¿quién sabe de dónde? espagueti espagueti con Calgóndigas ajá me ha hecho un platote de bien a bien de bien a bien chaval de bien a bien oye Zahid ¿qué onda con Rebeldi? cuídese pues sí ah bueno en Rebeldi primero que nada señor platicamos de que inició ya anunciaron ya la gira de conciertos 28 conciertos que inmediatamente al día siguiente por ver el interés la popularidad la gente que se metió solamente en el buscador del comprador o sea de quien va a ser ahora sí que quien va a llevar el promotor de la gira pues ya ampliaron de 28 a 36 conciertos sin siquiera haber salido la preventa señor supuestamente va a empezar la preventa y después de la preventa ya viene la venta general pero pues el interés es tan grande que al parecer van a duplicar o triplicar las fechas ya pactadas la cuestión es que como no se sabe cuántos conciertos va a haber los fans de RBD están haciendo videos casi llorando como el video de aquella fan de Britney Spears de por favor déjenle en paz así están diciendo por favor todos aquellos que no son fans que no son generación rebelde que realmente no se saben todas las canciones la vida de todos los integrantes en que acabó la novela y por qué no hubo una segunda parte ni se les ocurra venir porque los vamos a madrear la Ferrari fue la quise sin ni guayan por qué no tú pues porque quiere que le dejen los espacios a los fans 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 lo que yo le estaba diciendo porque yo obviamente le dije a mi tirañita vamos y me dijo sí vamos pero nosotros ni somos tan fan fans me dice qué tal si nos madrean le dije ay los fans 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 ni tienen ni no para comprar los boletos yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir te voy a decir porque es ahí porque los fans fans de rebelde rebelde salió hace 20 años o sea ya ahorita un fan de rebelde mínimo tiene un treintón mínimo 40 ya tiene bendiciones saludos Ferrari ya más tenían menos dinero cuando eran fans de rebelde que estaba pegando que ahorita estoy de acuerdo con usted tiene toda la boca llena de su razón que estás allí hablando me acaba de dejar callado con un no palazo en la boca pero está de acuerdo que también van a hacer los boletillos y es un un concierto muy popular van a revender esos boletos y no van a costar ay 100 dólares ahorita ya cualquier concierto te cuesta un dineral vale no era antes que ibas a un concierto con 30 40 dólares oye vale los de Jari León los más baratos costaban 200 si ¿cuántos chicos 230 dólares 240 dólares el más barato no pero hubo boletos hubo boletos en la primera sección de que hubo reventa hasta de 5000 dólares señor ya ven no aguanto perras te lo digo allá arriba allá con spider man 240 dólares el boleto arriba con spider man allá allá que tú volteas y ves spider man así en el techo ahora yo no pienso que estando por lo que vayan a costar yo siento que es más poco como la reventa claro la reventa obviamente la reventa pero ahorita hay una mafia que tú ni te imaginas la misma reventa son los mismos de los boletos no pues claro lo hacen a propósito agarrar una tiquis máster hace poco también haciendo ahí un Mickey Mickey Mouse claro Bad Bunny ¿qué más ahí? bueno pues justamente hablando de Karim León Don Cheto se presentó con un soldado completo este fin de semana en el Kia Forum en Los Ángeles después estuvo en Phoenix con otro soldado la verdad es que le está yendo genial a Karim León recientemente cambió de management dejó a nuestro amigo Tamarindo y ahora está trabajando con Westwood que es la compañía que lleva a grandes artistas entonces pues Karim León se presentó la verdad es que trae un sousazo él estaba feliz de presentarse ante toda la gente ahí platicó con la prensa donde dijo que viene un disco de colaboraciones y duetos donde va a trabajar con gente como Camilo como Yuridia pero también sorprendió que le va a entrar otros géneros porque dijo primero Bon Laferte con quien ya colaboró en su auditorio nacional pero lo que más sorprendió a propios extraños es que dice que ya tiene listo un dueto con Taylor Swift ¿Qué? ¿Con Taylor Swift? Con Taylor Swift señor con Taylor Swift quien acaba de hacer ahora sí que también un despapalle con su gira porque estuvo soldado en menos de 15 minutos pues la cantante estadounidense al parecer va a ser un dueto con Karim León ¿Cómo ve? ¿What? ¿Va a ser en inglés? ¿Por qué él habla inglés? Sí, Oscar habla inglés Pues ojalá un dueto pero la juega del Wittlacochi con Taylor Swift la juega de Wittlacochi No creo que vayan a cantar esa Él quiere hacer el crossover y yo creo que va a ser una cantante perfecta que le va a abrir las puertas al mundo y que todo mundo quien no sabe quién es Karim León se va a enterar con este dueto que me parece que va a estar increíble señor Oye, ahí está perro no, pues de por sí ya ha venido haciendo duetos interesantes Karim León pero ya con Taylor Swift ya son palabras mayores acaban de darse a conocer la lista de los más escuchados en el mundo los 500 más escuchados en el mundo y Taylor Swift en el segundo lugar atrás de The Weeknd ¿A poco sí? Es The Weeknd Sí, correcto y luego va a montar como en cuarto lugar o algo así ya me imagino a Taylor Swift ¿Cómo se dice hurraka en inglés? Hurraka ¿Cómo se dice hurraka en inglés? Today with la coche married with a famous escrow ¿Eh? The wedding celebrated the wedding celebrating the wedding celebrating the wedding rumor Rosa Taylor Swift está en el segundo lugar The wedding with la coche Oye, señor Prócula los habloides en España se están volviendo locos los memes los memes se están volviendo locos porque la prensa española asegura que Julia Puycalí que es una abogada con máster en derecho económico fue la cuarta en discordia porque la tercera en discordia en el matrimonio de Zonaquira y Piqué fue Clara Chía pero resulta que también le fueron infiel a Clara Chía con esta abogada a donde Piqué también fue a picotear y sembrar su semillita y al parecer anda también con ella o por lo menos tuvo sus que veres señor veinticuatro años la morrita muy guapa prima del futbolista Ricky Pui el excompañero de Barcelona de Gerard y dice que al parecer también ella se quedó prendada del del balompié español y que dicen que también ahí hay que ver hombre es que los futbolistas después mucho pegue nunca has tenido a los futbolistas gracias a dios no tú Ferrari ni futbolista ni por qué le han tirado tanto a mi a mi Erika el día de hoy a mí no me incluya a la Ferrari pregúntele ¿has tenido un novio constructor de la pizca? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿sí has tenido novio celebridades hermana? claro la Ferrari acaba de tener un novio hace poquito no tiene ni tres meses que cortó be quiet bueno ¿y qué más tú? entonces andaba entonces este piqué andaba con una otra morra pues vale ay a ver un vato infiel siempre va a ser infiel aunque le va a ser infiel a la esposa la amante y a la que sigue ¿verdad Chino? ¿cómo dice la frase que dice Don Cheto perro hueverón que le quemen el hocico perro hueverón que le quemen el hocico y pues este piqué como dicen el que se lo queda pierde yo no soy fan de ese jale pero también seamos sinceros piqué es el menos el menos este el piqué tiene un grado de culpabilidad porque él está faltando a su matrimonio pero de allí para el real es una cosa compartida ¿ah de responsabilidad con la clarachía? porque también también las otras morras ya saben que estaba casado y ya andaban de varalocas entonces también no más todo es piqué piqué el del compromiso era piqué pero si la viejona sabía que él estaba casado también tiene la misma responsabilidad aunque no tenga nada que ver con Shakira no creo que la misma responsabilidad porque generalmente las esposas siempre odian al amante y al marido lo eximen de responsabilidades a mí me parece que si tuyo no es el compromiso el que está casado es el que tiene ahí todas las de perder sí, sí, sí pues sí pero estás de acuerdo que también por moral si tú sabes cómo te vas a aventar un jale así y más porque la morra ya lleva tiempillo con él no es de que fue de la noche a la mañana pero cuántas veces miren saludos a mi compadre el chino que dice ya ni duermo con ella ya ni tenemos relación ya no estamos cagados ¿por qué me meten? a ver yo ¿por qué estás diciendo aquí al chino tú aquí en cosas sabías tú que lo puedes meter en problemas con mi amor perdón con la güera con la güera vale con la güera va escuchando la güera ahorita ¿no te dice que no está casado? está casado chino está casado y por las tres leyes como pero el lenguaje sus no yo los papeles la conveniencia y el dinero dile es que son las excusas que me dio a mí dile dile exacto sí a ver supongamos que yo ande que yo estoy casado ¿verdad? y que ande yo con la Ferrari ¿quién falta más? ¿yo o la Ferrari? ¿los dos? ¿usted por casado o la otra? ¿porque sabe que tiene esposa? ¿por qué la Ferrari? usted está casado usted está casado usted es el que faltó yo falté yo falté exactamente los dos no vamos a andar Ferrari para que no te vayas a ser tú no soy muy mala pareja yo no creo que soy mala pareja yo ¿usted cree que después de ver el video del babo la Ferrari va a andar con usted agarra unos frijolitos y un cola loca y a la mejor yo estaba muy emocionada mi amiga unos frijoles y un cola loca y hay teboinas para los calvos ¿verdad? bueno como quiera bueno ¿qué más ahí? o ya 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 bye Don Cheto si sabes que eres Aries ascendente Géminis que tienes la luna en Escorpio y que te cae gordo Capricornio seguro quieres escuchar los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al Aire señores una hora más de programa en esto que pues en este lunes que alguna gente no se por qué está diciendo que estamos grabados no estamos grabados yo no sé una señora me reclamó y dije ah no pues es que es hábito este estamos en vivo y que creen como todos los lunes le damos la bienvenida a nuestro querido José Isaías mejor conocido en el bajo mundo como Joseph Basayas que nos depara nuestra semana según nuestro horóscopo ¿cómo estamos José Isaías? hola Don Cheto muy buenos días bueno estoy bien pero como del bajo mundo Don Cheto eso no se oye bien no estoy bien no sé por qué es que lo digo más como mundo astral sí del mundo astral digo es lo que no pero dijo bajo mundo sí pues pero la reggaeton lo que quiso decir fue eso oye José Isaías qué onda contigo qué 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 onda con el con los con los horóscopos pues vamos a ver Don Cheto cómo les va a ir a cada signo porque hemos estado con muchos movimientos astrales Don Cheto ahí de planetas acuérdese que salió Mercurio Retrógrado luego entró la luna nueva este antier y luego ayer fue el año nuevo chino que también hay por ahí otro movimiento planetario entonces vamos a ver cómo le va a ir a cada signo en general esta semana Don Cheto ok vamos a comenzar entonces con el signo de Aries así es bueno para Aries esta semana es muy favorable para despejar la mente ya que últimamente todos mis arianos han estado muy confundidos y también Aries es momento de buscar nuevas oportunidades abre tus pensamientos para probar nuevas oportunidades y experimentar nuevos proyectos o sea eso es importante recuerda que el intentar cosas nuevas Aries es donde está el triunfo no te quedes estancado y empieza a avanzar esta semana y esto es para todos los Aries Don Cheto no se quede estancado Ariano hay que seguir adelante Aries porque luego se me es muy conformista a Bofón vamos con Tauro así es para todos los Tauros sigue equilibrando tus gastos no despilfarres el dinero ni lo gastes en cosas que no ocupas Tauriano porque vienen gastos imprevistos gastos que no esperas y en el amor las cosas marchan sin mayores novedades solo no se te olvide esos pequeños detalles que hace muy feliz a tu pareja y no y si no tienes pareja porque va a haber personas que dicen bueno yo ni pareja tengo tienes que dedicar tiempo a meditar y saber buscar la próxima pareja y ponlo en el universo así es que si tienes compromiso ya sabes pequeños detalles si no tienes empezar a poner en el universo como quieres tu próxima pareja porque luego dicen los de Tauro ay me va mal pues si pues pero como la quieres explícate bien porque luego lo más seguro es que la vida Dios te lo va a dar como tú lo queres pero sean específicas mujeres mujeres y hombres porque lo dices quiero un hombre que 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 me cuide y al rato que no te salía en un lugar porque él está pensando que te cuida y luego van a estar con tus cienes específicos vamos con Géminis así de nos vámonos con Géminis esta semana será muy buena para ti dedícate a disfrutar y a consentirte y que crees déjate apapachar Geminiano no les des importancia a cosas que realmente no tienen no valen la pena tener esa importancia que tú le estás dando o que tú le quieres dar ¿y por qué? porque acuérdate vas a perder el tiempo y también te van a poner de malas entonces ¿para qué? tú eres una persona muy inteligente tienes la cualidad de hacer varias cosas a la vez y eso es muy bueno y te dicen los astros disfruta la vida vívela y goza la Geminiano enjoy the light Géminis enjoy the light it's one light only in the light enjoy the light because only one light in the light o sea que disfrute la vida porque solamente hay una vida en la vida ok disfrútela ok vamos con cáncer así es para todos mis cáncer semana muy positiva te recuerdan los astros que eres una persona muy sensible esta semana vas a andar ahí muy sensible vas a andar muy chipi y una cosa de las cosas que te dicen los astros que debes de ser más positivo pronto recibirás buenas noticias tu gusto por ayudar a los demás por siempre pensar en los otros está bien y te hace muy diferente y que cree don Cheto muchas veces los astros dicen que no hay que ayudar a los demás para ayudarnos nosotros mismos primero pero en esta vez para cáncer eso de ayudar a los demás lo hará que se multipliquen sus bendiciones entonces hay que ayudar a los que lo rodean cáncer cáncer dedíquese a ayudar al prójimo hasta que le vaya mejor verdad bonito está muy bonito el de cáncer exacto vámonos con Leo así es para Leo si acabas de comenzar una relación o un proyecto debes de tomar las cosas con calma no quieras correr cuando apenas debes de caminar piensa muy bien las decisiones que vas a tomar porque qué crees podrían afectarte mucho no tome las cosas a la ligera y en el trabajo tienes que esforzarte un poquito más para obtener los resultados que buscas mi querido Leo ok es fuerza y sin más Leo porque luego nomás está pidi pidi pero usted no hace nada de su party pura pedidera con usted ay parece regañante hasta Dios va a estar siendo otra vez este ay joder la pura pedidera vámonos con Virgo así es para todos los Virgo vienen tiempos muy buenos para ti hay planes importantes en tu vida que traerán grandes sorpresas y muchos éxitos tendrás una semana muy productiva en la cual tendrás mucho trabajo pero con esfuerzo e inteligencia vas a salir adelante eso sí cuida tu salud ya que en los próximos días podría haberse afectada mi querido Virgo amigo de Virgo cuide su salud no vayas a ser la de malas no vayas a ser la de malas qué buen consejo yo no lo digo lo dicen las cartas lo dicen los años cuídese no vayas a ser la de malas ok vámonos con Libra así es nos vamos con Libra la exigencia en el trabajo no te dejará tranquilo o sea ahora tus jefes esta semana van a andar ahí muy exigentes semana que comienza con el lado positivo o el pie derecho no te preocupes todo va a salir bien a tu favor siempre y cuando te dediques y hagas bien las cosas esa es la parte más importante si tú haces tu trabajo y haces bien las cosas lo demás va a fluir aunque tus jefes estén ahí muy exigentes esta semana aprovecha tu capacidad esta semana porque vas a salir triunfante y qué cree Don Cheto todo lo Libra es una semana ideal para acercarse más a sus seres queridos convive con ellos y hazles saber lo importante que son para ti Libra no convivir con los seres queridos amigos de Libra eso le va a dar a usted un lugar muy bonito así que hágalo por favor vámonos con Scorpión me toca me toca todos mis Scorpiones entre martes y miércoles recibirás una noticia que has esperado por mucho tiempo por fin tu esfuerzo se verá recompensado no te quejes porque sabemos que tienes mucho trabajo pero esto te va a traer grandes triunfos así es que levanta ese ánimo ponte las pilas y vete para arriba eso sí tienes que hacer dieta cuidar tu salud y dedicarle unos minutos al deporte o al ejercicio ya que esto ayudará a la salud así es que Scorpión a pues cuidar lo que viene siendo la alimentación cuide lo que le entra por la boca Scorpión ay no lo digas ahí y no te quejes de trabajo don Cheto yo siempre cuido lo que me entra por la boca seguro bueno mejor vámonos con Sagitario Sagitario bueno nos vamos con Sagitario hay algunas cosas del pasado que aún te atormentan que no te dejan tranquilo pero ha llegado el momento esta semana que debes de resolverlas o darle vuelta a la página no continúes con los planes si no terminas los anteriores los astros están alineando a tu favor los próximos días por una noticia muy favorable que esto te va a ayudar a que continúes saliendo adelante mi querido Sagitario muy buena semana buena Sagitario pero hay cosas del pasado que debes sanar así que no chensacurroto estos Sagitarianos póngase pilas vámonos con Capricornio Capricornio los astros te recomiendan que debes de ser un poquito más tolerante esta semana no tan desesperado como a veces lo eres recuerda que no siempre los demás están para tolerarnos así que déjate de esas cosas porque si no solo lo único que vas a conseguir es que se alejen de ti así es que Capricornio no hay que ser un poquito más tolerantes y pacientes esta semana si Capricornio usted nomás quiere que todo se haga a su forma y a su modo y así no está bien por favor crezca ok seguimos con Acuario Acuariano felicidades mis cumpleañeros ya entramos con los del signo de Acuario Don Cheto ya vienen los cumpleaños por ahí entramos en tu signo y buenas noticias para ti tendrás una semana muy buena llena de trabajo y de salud y es que las cosas complicadas que se han estado presentando en el aspecto laboral o familiar en días anteriores o semanas anteriores ya comienzan a modificarse y vienen días y tiempos mejores así es que prepárate Acuario y prepara tu fiesta de cumpleaños bien Acuario vienen tiempos mejores para usted y en su cumpleaños asegúrese de hacer un fiesto y nos invita con tamborazo zacatecano DJ birria y este mariachi y todo ahí aventar ahí la casa por la ventana es grande escuchaste Cindy y cerramos con Pisces así es cerramos con Pisces debes de bajarle un poco al mal humor Pisciano al estrés que tanto te ha quejado días anteriores Pisces tiempo de recibir buenas noticias y eso tendrás esta semana eso sí Don Cheto los astros dicen que deben de tener cuidado con accidentes automovilísticos o con descomposturas de los carros Don Cheto entonces es una semana que deben de tener mucho cuidado mis piscianos porque seguro anda caliente y compra un carro va a decir me dejó puso tengo Mario la azulita y la camioneta no ocupas te están trayendo de un lado A a un lado B no ocupas imagíneme en una X6M ¿para qué? ¿para que agarra tú quieres otra cosa? nunca tienes tú y no eres feliz con lo que tienes no vas a ser feliz con lo que no tienes o una Laurus la Lamborghini imagíneme imagíneme ahí ¿por qué quieres afear las cosas nice? José Isaías muchas gracias por estar con nosotros queridísimo cuídenseme mucho Don Cheto si a alguien se le pasó su signo en mis redes sociales van a estar José Isaías esoterista les mando una torbenta de bendiciones y que Dios me los bendiga Igualmente José Isaías te queremos bien mucho Totote y siga en sus redes sociales a mi querido José Isaías y nosotros vamos a regresar porque tengo una pregunta para el público una pregunta grande para el público a ver se las hago de una vez para que le vayan pensando pensando ¿usted qué cree de estas tres cosas que le voy a decir que sea la causa mayor de infidelidad? ¿el mal sexo? ¿la rutina? ¿o problemas económicos? no me contesten todavía de estas tres ¿cuál es la causa la mayor causa de infidelidad? de infidelidad mal sexo rutina o problemas económicos hay gente que tiene las tres lotería ¿verdad? ¿verdad? pero si tienen que escoger una de lo que usted ha visto o sea nomás escogemos una si de lo que usted ha visto lo que ha vivido ¿cuál es la la causa de infidelidad? no de que un matrimonio termini no de infidelidad no de divorcio esto se puede hacer de divorcio también pero vamos a hablar de infidelidad ok ¿cuál de estas tres traigan más a la infidelidad? regresamos señores que nos llamen a la cabina 818-563-1055 o también puede participar por medio de las redes sociales de Don Cheto Alaire la pregunta es de estas tres ¿cuál es la causa mayor de infidelidad? ¿mal sexo rutina o problemas económicos? yo como Shakira la monotonía rutina ay el otro Shakira andaba viajando por todo el mundo ¿cuál monotone? monotonía yo que de la casa al trabajo y se acabó señores buenos días ¿qué onda? saludos a toda la banda chilanga a toda la gente ya del distrito andamos bien aguitados porque el medio metro ya no va a estar con sonido pirata ¿por qué hablas si me da tic? me da así como tic ¿lo has visto? todos tenemos tiplis todos tenemos tiplis vale chale tú no puedes pero yo sé ¿a poco no te gusta andar con uno así? no la neta ¿qué onda? ¿qué onda mi reina? ay no 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 gracias oiga este vamos a hablar de la infidelidad ¿qué quieren saber? ay vamos a hablar de la infidelidad ¿qué quieren saber? dice el chino ¿qué tips necesitan? obviamente la infidelidad es una una un calidoscopio se ve muchos colores pero puse una pequeña encuesta en Instagram que me gustaría que usted opinara de estas tres causas nada más para no adentrarnos en más nomás vamos a poner tres de estas tres ¿usted cuál cree que sea la mayor causa de una infidelidad? teniendo en cuenta su historia personal o de conocidos o lo que ha visto en su entorno el mal sexo la rutina o problemas económicos de estas tres ¿cuál sería? voy a empezar el día de hoy con Giselle Bravo a que nos de ella su opinión voy a leer vamos a leer también su opinión es en Instagram no cheto al aire Bravo Giselle si sois ahí el chino al aire y también en los teléfonos allí está nuestra amiga Nancy y su gran amiga Cindy contestando teléfonos 818-563-1055 mire viejo si puede ser un conjunto de las tres cosas pero no creo que el dinero sea parte porque yo siento que cuando tú conoces a una persona sabes a lo que le estás tirando en cuestión de lo monetario entonces ya como que tienes una idea entonces eso ya sería como que es que la mujer dice que a ella no le importa que no tenga dinero le importa que no tenga aspiraciones siempre dicen eso por eso pero yo siento que cuando tú conoces a una persona más o menos estás viendo si la persona es alguien que le busca o si es una persona platanada y si tú ya decides estar con esa persona ya es tu rollo entonces a lo monetario no me voy por ahí yo siento que va a ser más por la rutina señor porque cuando el mal sexo puede a lo mejor cuando te acoples con una persona con tu pareja tú ya puedes decirle lo que te gusta lo que no te gusta y le echas ganitas pero siento que la rutina ha de ser como para mí lo más lo más lo que causaría una infidelidad ok por otro lado a ver yo creo por otro lado a diferencia de mi befa hasta hay un dicho don Cheto muy famoso que el amor sale cuando la pobreza entra el amor sale por la ventana cuando la pobreza entra por la puerta el amor sale por la ventana así es don Cheto por eso el matrimonio el matrimonio por la iglesia lo aceptarás aceptas a fulano a sutana en la pobreza y en la riqueza y en la salud y en la enfermedad yo le dije es muy idílico es muy idílico y muy muy novelesco la realidad es que cuando hay miseria cuando hay pobreza cuando hay cuando la gente tiene hambre o le falta algo o no se siente que la están las mujeres sobre todo que no siente que la están protegiendo que la están cuidando que le están dando el estilo de vida que ella se merece ahí es donde hay infidelidad para mí es la economía pero no estás de acuerdo que cuando tú conoces a una persona sabes a lo que le estás tirando por ejemplo en el trabajo que tiene si hace cosas aparte si le busca o no le busca porque cuando cuando tú conoces a una persona yo siento que la mujer somos de admirar a nuestra pareja y yo digo si al principio tú eso lo das como que ay que tienes estoy súper enamorada y a mí no me importa el dinero güey ya fue tu culpa porque tú lo escogiste a él y tú sabías a lo que le estabas tirando con un vato que a lo mejor era conformista si es como si anda alguien conmigo exacto van a decir ese viejillo platasado al rato no me estén exigiendo nada vale tú sabes a ver dice por acá don Cheto como está ahorita te pregunta a ti chino dice don Cheto quiero opinar yo soy una mujer y soy infiel a mi marita porque le fui infiel en mi caso y con certeza se lo digo me llevó a ser infiel que no me sentía satisfecha sexualmente lo hacía con mi esposo porque lo veía como una obligación pero un día encontré una persona con quien la persona con quien lo engañé que por él se sentía un deseo así fue como yo empecé a saber que se podía disfrutar el acto sexual él nunca él nunca me hizo tener un orgarmo ni encontrar mi punto G ahí termina el mensaje ahora pero eso a veces no siente que es una excusa señor porque yo digo cuando tienes una pareja yo siento que este puedes ir a terapia como lo hemos tenido aquí con Edelmira Cárdenas que te explica ciertas cosas ya también es de la pareja que le quiere echar ganita si o no si son de por ejemplo si yo soy mal amante a lo mejor pues alguna vez yo le diría a la morra esta alguna vez le has dicho a él exacto pero por otro lado también como hombre no hay peor cosa que nos puedan decir que somos malos amantes a mi no a mi yo como cara yo ya me asumo pero la mayoría de vatos no les puedes decir eso porque se les se les desborona nuestro castillito pero es también uno como que lo diga no le vas a decir no le vas a decir a su nombre dime feo dime lo que quieras pero no me digas que soy mal en la cama no pero yo pienso que guiar a una persona como la persona va a saber si lo que te gusta no si no le dices si no tú como perro huevero desgraciado exacto que de estas tres cosas que te ha llevado que crees tú que te lleve no cállate que lleve a una persona a un individuo a una infidelidad en un mundo en el que yo no pertenezco así ajá sí ajá en esos claros ejemplos yo creo que como Shakira la monotonía monotonía sí la rutina lo mismo no aguanta nada ok está bien no yo digo que yo te voy a decir una cosa yo creo que la rutina está en la gran 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 mayoría de personas ajá incluso en los ricos solo dice uno ah es que si tuviera dinero no fuera monótono en él está en los ricos está en una monotonía parte del ser humano es una monotonía ya hombre ya la vida el simple hecho de existir ya es una monotonía exacto pero está bien monotonía como dice como dice el meme de la Shakira viajaban tres veces al mes uno que no vas tú admit eso es monotonía es monotonía la mía cuál huella es yo qué huella es por acá ya les han llegado sí ya me llegó uno de un caballero dijo buenos días en mi primer matrimonio lo que me llevó a la infidelidad fue la rutina que hubo ya ve eso es un vato es un vato y otra persona me supongo que es un caballero también dice la infidelidad es provocada por no tener comunicación respeto y no saber escuchar yo llevo 15 años de casado y nunca hemos sido infieles porque tenemos una excelente comunicación pero a esta comunicación yo quiero felicitar al amigo y de ninguna manera voy a poner yo en tela de juicio que se la lleva muy bien con su pareja al contrario ahora esta buena comunicación ¿a qué se debe? ¿hay alguno de estos factores que les falte a ustedes? porque yo también puedo decir ah no pues yo creo que es que si no tienes comunicación ok pero dentro de esa dentro de esa necesidad o bueno dentro de esa cosa de saber comunicarte a lo mejor no hay ninguno de esos factores que faltan a lo mejor tienes buena comunicación y buen sexo y no le batallan tanto para la renta de cada mes y tratan de hacer cositas diferentes ahora vamos a caminar ahora vamos a tal lugar ¿por qué no vamos a conocer Solvan? ¿por qué no vamos a conocer? me explico le van variando o sea si tienen buena comunicación ¿por qué estos temas a lo mejor están cubiertos? ¿pero qué tal cuando uno de esos temas no esté cubierto? ¿será que la comunicación es suficiente? no sé ojalá que sí pero puedo decir otra cosa no sé a ver si pueda valer en esto pero yo siento que también a veces la edad Don Cheto y yo he visto muchos hombres el ego que pueden tener un matrimonio bien o lo que sea una mujer guapa pero a fuerzas por el ego de tener una de ver a ver si puedo agarrar una morra así o más joven y eso lo hacen porque a veces no les falta en su casa y se lo digo por amistades que he tenido y que he hablado y dices wey pero si le he dado todo esto trato de complacer a la persona bla 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 y yo a veces me digo wey cómo le pudo haber puesto el cuerno a esta increíble mujer también el hombre o hay situaciones que nomás lo hacen por sentir sí por el ego de mí no vas a hablar a mí no me vas a estar ventilando mis cosas numeritos a la cuenta por numeritos a la cuenta claro también hay una que agarra su segundo aire y tienen esas ganas de yo mejor que yo creo que no hay que decir los nombres ok dice Don Cheto no nos hagamos weyes el amor dura mientras dura dura y después te botan la mujer es pura mentira un ejemplo dicen que ay el tamaño no importa ya andan todas enamoradas de lo del babo claro que no no generalicen hay morros que si han dicho ay pero kisuki ok entonces el vato dice que que el sexo ah que fuerte está a ver lela 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 simplemente uno se aburre Don Cheto lo mismo todo el tiempo a lo que vamos la rutina yo tengo orgasmos con mi esposo pero aún así le he sido infiel cuatro veces no y es un trabajador exitoso simplemente nos aburrimos acá otra mujer dice por favor no digas mi nombre pero yo pienso que si es la rutina porque en mi caso no he sido infiel pero lo he llegado a pensar pues estoy enfadada de mi vida de llegar cocinar atender a los niños al marido y para esas horas ya son las 10 11 de la noche y el marido ya nomás esperándote en la cama para hacer lo que ellos quieren y a dormir ya ni romanticismo ni ganitas le echan nada pero por otro lado en contraparte acá un chavo que dice no digas mi nombre en mi caso la infidelidad se ha dado porque yo soy muy caliente y mi esposa no quiere tener nada incluso de novios hacíamos más cosas pero de esposos ella dejó de interesarse en el sexo y solamente se preocupa por otras cosas que nada tienen que ver con romancear o con jugar entre nosotros todo se volvió muy formal y ya no somos novios amigos o cómplices es mujer o hombre quien dijo eso quien dijo eso mujer o hombre 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 ok el vato pide romancear ya lo que me salió muy me salió muy pues pide sexo señor lo que pide básicamente es sexo quiere ir con Antonio una llamada telefónica si señorita es que yo me debo de aprender a callar el hocico porque no tengo opinión y sobre todo Antonio buenos días como estamos toñejas buenos días Antonio buenos días te escuchamos de estas tres cosas que cree que sea lo que detona más una infidelidad pues la monotonía y este siempre que por ejemplo en mi caso siempre que yo he llegado a mi casa a pedirle sexo a mi esposa ella me decía oh me duele la cabeza me duele el estómago me duele cuando tú me penetras si todo el tiempo fueras excusas en eso ella me puchó a que a que a que yo me fuera a la calle a buscar mujeres no pucho a ver este cuando tú tú le eres a ver es que luego no quiero que me lo interpreten las mujeres pero voy a hacer la pregunta como la pienso ya después si quieren les explico entonces tú le eres infiel a ella pagando no con una relación donde hay otro tipo de cariño si regularmente si ok y como cuanto nomas por motivos lo digo porque hay un sector que luego dice no pues es que un engaño es un engaño y luego ok si pagas por sexo ok por ejemplo que se paga no es infidelidad la infidelidad si es una infidelidad 100% pagar por una por tener por pagar por sexo por caricia claro pero hay otro tipo de infidelidad más allá que es la que no pagas pero te te como se dice te te ves te ves involucrado en el amor en el te amo y en las promesas y chalala ok vamos voy a leer algunas cosas tenemos aquí unos acuerdos comerciales bueno pero ahorita regresamos ay tengo muchas buenas el gusto bueno más bien la opinión se está rompiendo aquí señores hasta ahorita la rutina va ganando pero ahorita les doy los números y regresamos con opiniones si usted quiere opinar estoy como de ocheto al aire ahí mándame un mensajito los números en cabina 818-563-1055 regresamos con esta encuesta que está muy buena y seguimos disfrutando de Don Cheto pues una encuesta de estas tres cosas que de ejemplos cuál sería la causa mayor de una infidelidad el mal sexo la rutina o problemas económicos eso fue lo que pregunté yo y hasta ahorita va ganando la rutina con un 63% problemas económicos 16% y mal sexo 21% oiga qué tal esto Don Cheto porque esto me lo descubrió una morra la rutina definitivamente pero también hay muchas personas que se dejan ir tanto hombres como mujeres como ah ya me casé lo que sea y ya la mujer se deja y el hombre también es como que yo siento que también le tienes que echar ganitas en ese aspecto obviamente también si ya le diste 3-4 hijos tampoco puedes decir wey quiero tener el cuerpo que tenía cuando tenía 18 pero siento que también no descuidarte no descuidarte hombres y mujeres porque siempre la presión está en uno de mujer Don Cheto sobre el tema de hoy yo le era infiel a mi esposa porque el sexo era muy aburrido pero el vato ya supo ese jale desde siempre espérese espérese está bien pues dice yo soy muy sátiro pero hasta que un día mi esposa se animó a hacer un trío ella y dos vatos y todo cambió ahora ella es más caliente y el sexo se ha vuelto mucho mejor para los dos a ver pero no entonces por qué cuál era su opinión sobre la infidelidad el sexo él era medio pues caliente sátiro y ya no y hasta que como que ella cambió dijo va me animo no mi respeto para mi compa que aguante ese jale no porque la mejor la morra va a decir no pues está mejor este vato tú no sabes a la que le estás centrando dice Don Cheto mujer es mujer Don Cheto miren en mi caso la falta de comunicación porque por ejemplo mi pareja no me preguntaba ni cómo estoy ni cómo me va entonces ahí en el trabajo uno o otro empezó a mostrar interés y pues uno cayó ok entonces como que la la tensión la tensión no era de las tres que pregunté pero todo está bien bueno aportó una nueva aportó una nueva la tensión la tensión pero mira lo de la rutina yo difiero un poco porque sí sí entiendo lo que es la rutina pero uno tiende a pensar que siempre por condición humana que el zacate está más verde en el otro lado entonces uno dice no es que acá no sería rutinario con este otro fulano o con esta otra fulana pero con el tiempo se vuelve rutina o sea la rutina es una parte de la condición humana y va a ser rutina a donde quiera que te vayas si te casas con si estás casada conmigo es rutinario y si me dejas por un filipino en un momento va a ser igual de rutinario exacto y si me dejas por un francés en un momento va a ser igual de rutinario hijo es como todo los trabajos pueden volverse rutinarios porque estás haciendo lo mismo todos los días si llegas y comes pancakes todos los días obviamente va a llegar un momento que te vas a hartar de pancakes es como todo ahora los días carne unos frijolitos los que digan los que digan rutina ellos han es pregunta general ellos han hecho algo porque la rutina termina no sé ahí sería la pregunta dice don Cheto ¿cómo está? a que no se vuelva así este vato está por entre otras cosas gracias pero esta no buenos días me identifiqué con lo que acaba de decir don Cheto ok como que la la tensión eso también estaría chido mire Milo yo hablo por mi mujer yo fui infiel porque el sexo era monótono y malo nunca me voy a sentir un orgasmo hablándolo por lo como es ok ahora es que ¿por qué no me puedo yo callar el hocico y ya? oh my god pero en el caso del mal sexo tanto de hombres como mujeres ¿a poco tú no supiste eso desde antes? ah claro desde que mira esta mujer dice no digas mi nombre en mi caso fue única y exclusivamente por venganza lo perdoné de varias que me hizo de infidelidad me enteré y no le dije nada y después me las cobré esta mujer ah bueno pero este es otro tema pero también hay mujeres que porque a ver conocemos muchos casos de que los hombres ya les gusta andar de coscolinosa y por ende entonces yo pienso que también hay mujeres te la voy a perdonar te la voy a dejar ir y al rato me las cobro maldito don Cheto para mí el mal sexo como hombre porque le voy a decir una cosa yo creo que la rutina yo creo que la rutina y lo económico se supera pero un mal sexo como yo sería infiel por un mal sexo dice el amigo pero es que yo siento que don Cheto también es no echarle ganitas porque si te interesa la persona y sabes que a lo mejor no coinciden en eso pues no no sé cómo tú no le vas a tratar de echar ganitas o que decirle a la persona que le eche dice Alberto pindo que la rutina y el mal sexo van junto con pegado porque te enfadas de hacer lo mismo por mucho tiempo y aunque la mujer esté guapa en el caso del hombre y la mujer esté guapa y esté buenona uno siempre quiere algo diferente ok tenemos Angélica Angélica bueno ya estás en vivo estás al aire cuál es tu opinión Angélica Angélica ¿está ahí Ferreri? si no pues yo acá también la tengo no sé Angélica Angélica aquí hay una mujer ¿no está ahí Angélica? bueno pues vamos a seguir leyendo aquí hay una mujer dice no digas mi nombre por favor a mí la rutina me volvió fría por mi trabajo trabajo fuera y en casa los hijos en fin y por ende mi ex marido me fue infiel varias veces porque no le daba según yo buen sexo ella por rutina y él por mal sexo exacto y Juirti luego tengo que preguntar ¿qué es buen sexo? pero bueno luego lo pregunto yo más después ¿verdad? porque luego uno de vato puede pensar que un mal sexo es cuando no quiere y cuando no no nos dan cuando nosotros queremos a lo mejor no sé ¿verdad eso? no pero de mal sexo sí para las mujeres han comentado que no llegar al orgasmio ¿verdad? al orgasmio dice don Cheto Estrella Hermosa me dijo Estrella Hermosa qué bonito la rutina es la causa mayor de la de la de la infidelidad porque dire siete días a la semana es lo mismo es lo mismo pero luego llega a tu vida otra persona que dice cosas que tu esposo no te dice o simplemente que te pregunta cómo estás cómo amaneciste cómo te sientes y es algo que en la casa no te dicen entonces ahí se crea una rutina yo le voy a ser sincera yo le hago yo le hago de chivo los tamales a mi marido con una persona que me hace reír y me dice cosas bonitas con una persona que lo que yo le platique tiene un tema para manejarlo de una manera muy bonita en cambio mi marido no platica nunca nada este un día por ejemplo le dije me lastimé y en vez de preguntarme cómo te lastimaste te llevo al doctor qué necesitas me dijo eso te pasa por mensa te lo juro te lo juro te lo juro pero ahora ahí sería ¿por qué sigues con él? pues sí si es un patán déjalo amiga acá dice una morra dice pues en mi casa a ver pero qué es la rutina también si yo le pregunto a mi esposa todos los días cómo estás cómo amaneciste pues también se hace rutinario el que te pregunte todos los días que cómo estás cómo amaneciste no yo me imagino que rutinas por ejemplo don Cheto ya cómo estás con ellos todo el tiempo pues no cómo estuvo tu día detallitos don Cheto lo mejor detalle es que tenías random cuando eras novio y ahora ya no los tienes porque por ejemplo cuando andas de novio quieres quedar bien y usted mismo lo ha dicho en todos los aspectos entonces andas ahí de ofrecitos de cosas y así y ya de casados ah que lo haga él que lo haga él voy a leer una diferente dice esta chica de León Guanajuato que ella cree que el dinero es lo que detona una infidelidad don Cheto ¿por qué? porque somos una pareja que debemos llevar el barco a flote y el amor va más allá que lo que es el sexo nada más yo en mi ver la infidelidad es la detona la falta de dinero ok pues sí verdad pues es que la carencia la carencia y luego en esta modernidad que vivimos donde donde estamos constantemente bombardeados por 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 estilos de vida y por el éxito aparente de otras personas pues podemos caer como que yo no tengo esa gran vida porque esta de perro o porque pues esta no me ayuda porque empiezas a compararte y esa es la gran la gran para mí la gran este enfermedad de este siglo es la comparación que se nos da tan fácil el tener tanto acceso a comparar nuestra miserable vida con la de las demás por ejemplo si yo soy una mujer gordita que ahorita tengo problemas de sobrepeso verdad problemas a lo mejor de acné y luego me meto en instagram y veo unas morras en un yati poniendo frases motivadoras en un yati en Grecia pues me va a dar para abajo a huevo que si no no estoy hablando de ti pero pues puede ser y yo soy un vato también así como que no sé que hacer con mi vida que me acaban de correr del jali y luego de repente me meto a una página de un artista y veo que trae una camionetona y unas alajotas y el vato está más morro que yo abajo me va a dar para abajo esa es una enfermedad muy grande esa comparación tan accesible a la que tenemos cuando te quieres comparar con alguien es lo que le iba a decir si tú tienes la capacidad mental de decir su vida es la mía y no voy a comprar no voy a caer en este juego este juego social de la comparación eso sería lo ideal pero de que tenemos acceso a comparar nuestra miserable vida más como nunca antes en la historia claro que sí ok yo en el rancho ¿con quién me comparaba? con mis vecinos y a lo que más llegaba es ese güey ya compró camioneta tú ahí se acabó qué buena cosecha tuvo este se acabó no había más comparación más allá de eso bueno es un tema que da para más pero ahí lo vamos a dejar ahorita si estás lleno de tickets cometiste una infracción manejaste alcoholizado o de plano por algo te quieren meter a la cárcel no te puedes perder los consejos de nuestro apogánster Gonzalo Sanzores en Don Cheto al Aire señores está con nosotros primero que nada gracias a la gente que nos mandó su mensaje hay unos comentarios muchas morras muy fuertes sonis vale muy fuertes sonis pues es que la Carmela ha aguantado todo pobrecita la pobreza el mal sexo y la rutina eres una campeona campeona ídola ídola de ídola es una santa mi querida Carmela sean como ella no de sus consejos claro que no hasta ahorita estoy sintiéndome yo mal digo yo que yo que aportado yo a esa relación no le aportado nada provecilla pues pero pues hay ahí quiere estar hay quiere estar algo es de tener a lo mejor lo que no tiene ella es otra opción no siempre hay otras opciones Carmen eh siéntete libre baby yo te sigo amando de todos modos bueno lo que sí es cierto que nos vamos este con nuestro querido Gonzalo de la Liga Defensora que está aquí para ayudarnos y no dejarnos solos si usted pues a lo mejor lo metieron a la cárcel por un DUI me lo arrestaron por violencia doméstica etc etc para eso lo tenemos aquí buenos días Gonzalo ¿cómo estás? muy bien y muchas gracias por estarnos aquí gracias a ustedes para todo el apoyo que da a la comunidad y la verdad muchas personas son arrestadas todos los días ok a veces son personas que toda su vida ha cometido errores a veces la primera vez que esa persona ha cometido un error pero de cualquier manera a veces personas ya dicen sabes que hoy ya sé ya no voy a cometer más errores ya no voy a seguir esta vida ok y tiene una oportunidad un chance para cambiar y todos todos deserran esa misma oportunidad y es por eso siempre Don Cheto les digo que no estamos aquí para juzgarlo solamente para ayudarlo y es la verdad ¿por qué? porque nunca sabemos cuando algo va a pasar nunca sabemos cuando vamos a cometer un error y no estamos aquí para juzgar a nadie nada más siempre siempre para ayudar y gracias por lo que hace para la comunidad porque esto es para ustedes eso Chalo oye pues queremos invitar al público a que le haga una pregunta a Gonzalo Sanzores de la Liga de Defensores sobre casos criminales ¿qué tipo de casos son los casos criminales Chalo? pues mira es fácil si un oficial te puede arrestar por algo nosotros le podemos ayudar a ver Chalo tengo una pregunta perdón porque es que si no te interrumpo hijo se me va la pregunta yo entiendo Chalo el otro día me llegó una carta de que fuera Yuri ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? jurado y no he respondido y mi hija me dijo que me pueden arrestar ¿es cierto esto? que si no respondo a Yuri 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 si no responder al jury se puede resultar un orden y arresto para usted me van a arrestar si tengo como tres meses con el perro papel aquí está pero mira se puede hacer desde tu desde el internet se puede ir a responder y puedes contestar las preguntas y hacerlo y es una experiencia para que todos vean cómo es el proceso judicial y ver y estar aparte de eso para la comunidad porque mira en esos tipos de casos cuando ya llegues a juicio ok es cuando ganan la comunidad para que ellos den los esfuerzos del fiscal y también que vean los esfuerzos de un abogado que está practicando defensa criminal puede ser el evento público o una vez a fanar de Yuri 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 concedí Yuri 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 no lo voy a contestar de esa manera no te lo voy a contestar de esa manera pero te voy a contestar si usted dice que tu inglés no es bueno no es muy mal no pique ahí si tal vez no te vayan a aceptar porque tienes que entender bien el idioma ok segundo si has tenido ciertos crímen ok ahí puedes poner que si hay ciertos crímen pero tiene que ser verdad no puedes mentir yo no estoy diciendo pero hay formas que que no te van a aceptar y es uno por tu por si no puedes hablar inglés y si has tenido casos criminales y también si no puedes estar alrededor de la gente por a veces por las enfermedades por lo del COVID ahora te preguntan ciertas cosas para que para que sepan como es para ver si lo van a invitar y mira si usted dice ok yo estoy todo bien todavía no dice que vas a vas a ir todavía tiene que escoger en orden para ir yo le quiero decir a si hay gente del gobierno que escuche eso agarra gente que no tiene nada que hacer que están ya en su casa rascándose el ombligo lo mejor a los que dicen yo no tengo ganas de trabajar que los manden a ellos uno a veces que anda trabajando y dices no manches a veces te agarran de una semana no Gonzalo mira mira cuando pasó lo del OJ OJ Simpson ok esos jurados estaban en la corte ya me lo como un año estaban ellos todos los días todos los días se pusieron yo tengo un programa matutino que correr no pero es cierto a veces te agarran hasta de una semana que tienes que estar yendo y como le haces cuando tienes vendis cuando tienes un trabajo y dicen que es por ley que el trabajo te tienen que dejar ir si es que tienes la fuerza y te lo pagan oye Chalo Chalo dice pero yo no tengo papeles y me llegó uno de esos que hago puedo ir o que digo que no tengo papers tiene que responder tiene que responder que no tienen documentos ahí y lo van a lo van a eliminar de la lista o sea si te puede llegar si no tienes papers oiga seguro que soy yo wow pues ya les digo con el duty duty watch duty 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 la de cristina aguilera no pues una de esas de rock de los 40 50 ok vamos a ver que pregunta la raza ya que no sea de yuri yuri puede ser que sea de general ya de casos criminales chino gracias chino vamos con más no te quedes adelante oye yo tengo una pregunta Gonzalo en la mañana di una nota que hace cuenta que la gente le están dando pues ya ves ahorita con la falta de huevos que hay aquí en Estados Unidos entonces la gente está trayendo de México huevo de gallina huevo de gallina hay una crisis ahorita porque pues no tenemos tantos huevos aquí en Estados Unidos entonces lo que mucha gente está haciendo es de que se está trayendo huevos de Tijuana por ejemplo y dice que los están sancionando sancionando Ferrari sal de mi cuerpo pues mira ese es un crimen ese es un crimen porque estás trayendo algo al país ¿me entiendes? ahora si es un huevo dos huevos tal vez te lo pasan pero si estás trayendo bastante y no es algo para uso personal te lo van a te van a querer arrestar o detener es exacto exacto es como cualquier cosa no puedes traer ciertas cosas de otros países aquí en los Estados Unidos ¿me entiendes? y también tienes que entender que ahora muchas personas lo van a querer hacer para venderlo y también vendiendo esos tipos de cosas es ilegal ¿por qué? porque seguro que lo vas a vender puro cash y ¿quién no va a ganar? el Uncle Sam y es las personas que se ponen así cuando estás trayendo algo sobre la frontera ¿me entiendes? y es algo que vas a vender aquí para ganar te puede meter en problemas y te acuerdas en la pandemia cuando personas estaban cobrando adicional y estaba cayendo la ley te puede caer también porque estás tomando un tipo de movimiento para tu beneficio porque está algo mal y ahí también te puedo juzgar adicional por hacer eso ándale o que tengo otra camarada mandona y ya se me perdió bueno tengo Gonzalo mi cuñado tiene 16 años y tiene como un mes con su licencia de manejar al güey le acaban de dar un ticket de velocidad iba en el highway a 70 millas por hora y el límite era 55 ¿es necesario que haga un abogado en qué le beneficia aquí en California? pues mira cuando agarras un abogado es para pelear su caso obviamente él puede ir solo pero ¿quién va a saber más? el que va solo o el que no lo hace todos los días o el que lo hace todos los días y es lo que mira le voy a hacer un ejemplo si yo voy a pintar mi casa ¿quién lo va a hacer mejor? yo que yo no me lo voy a hacer los fines de semana o alguien que se dedica a pintar casas obviamente el pintor lo va a hacer bien es más lo va a hacer más rápido ¿ok? y lo va a hacer con más calidad yo estoy seguro que lo puedo hacer pero tal vez me tarde meses para hacerlo y tal vez voy a hacer errores donde me va a costar más dinero y es igual es cuando vas a la corte si te dan uno gratis si puedes ir solo pero mira cuando estás enfrentando cualquier caso especialmente un ticket tienes que invertir en usted mismo ¿ok? toda persona que sale para adelante son personas que invierten en ellos y yo sé que es un ticket chico pero si pierde la licencia a los 16 ¿ok? uno es un año de suspensión ¿ok? para los menores de edad dos ¿ok? la seguranza ya que va a subir ya está alto porque es menores de 25 años menores de 18 años ya no tiene ticket encima es algo que se puede hacer y acuérdese que para menores de edades no quieren dar traffic school tan fácil ¿ok? pero en este caso yendo 15 millas más si se pelea se puede hacer bien y una cosa adicional el abogado puede ir sin que este menor de edad esté presente a la corte tengo una pregunta aquí que mandan de redes sociales dice Gonzalo ojalá me puedas ayudar tengo un DUI de hace 11 años y cumplí con todo tengo papeles de corte la que hice la escuela de alcohol y aún así no me quieren dar la licencia en el DMV me dicen que todavía lo debo sin embargo yo tengo las muestras de los papeles en el DMV y se los muestro ahí y ni así me lo dejan procesar ¿qué puedo hacer en esto? me llamo César dice hay una posibilidad que no ha cumplido con la corte la corte no se los mandó lo que ellos tienen que hacer es checar con la corte para ver qué es lo que debe con la corte ya que se sepa lo que se tiene que hacer con la corte se lleva todos esos documentos al DMV mostrando que ya se hizo pero tienes que estar seguro porque a veces hay programas que no reportan al DMV y es automático cuando vas a hacer un programa de alcohol por un DUI eso es ya cumpliste se lo mandan al DMV también tenemos que checar con eso ahora si no puedes ganar ese tipo de prueba la mejor cosa que hay que hacer es hacerlo de nuevo si te va a costar unos tal vez unos 300 dólares para meterte en ese programa de alcohol pero que vas a evitar manejando con la licencia suspendida y eso es un dilito muchas personas no saben manejando sin la licencia suspendida te pueden dar 10 días y ganar otros dilitos tal vez te cuesta algo ahorita pero en un futuro ya se va a quitar su suspensión vas a tener licencia ya vas a manejar tranquilo y que no ha ganado un ticket en 20 años eso es bueno para esa persona ok aquí hay una muy interesante don Chito porque no sé qué significa esto dice Gonzalo quería saber si sabes algo de lo que la ATF está haciendo con los pistol braces y es que la ATF está pasando una ley lo cual ellos no pueden hacer leyes pero si no cumplimos en 120 días nos van a catalogar como felons nomás por sus a ver te apuchaste ahí no lo entendí es que no sé qué es ATF a lo mejor él sí sabe por eso le estoy preguntando ¿qué es ATF? es alcohol tobacco and firearms es una agencia de policía que nos dedica a esas cosas por eso le dije no le entiendo a eso quisiera saber si nos lo podías explicar ¿qué hay de cierto de eso o si sabes de lo que está sucediendo con estos casos? pues lo que están haciendo ahorita es quieren poner regulations en vendiendo los braces ok porque hay unos que los cubre bastante que no se puede ver y es lo que están haciendo ahora la ley va a decir que tienen que quitar sus braces de 120 días ahorita es algo que lo tienen que hacer ya está aprobado lo tienen que hacer si no ese es un vilito y cuando es de armas ok siempre puede ser una felonía sobre esto pasó el viernes cuando ellos anunciaron esto y ahora se tiene que se tiene que denominar cualquier brace que tengas para tu arma lo tienes que quitar y es como lo tengas y si tal vez cuando es con una con las armas más chicas digo un rifle que le cortas el pipe para que se sea más para que lo puedes sencillo oye sabias tú Chalo que el chino cualquier día lo puede arrestar la policía porque 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 él tiene una pelonía no una felonía una pelonía oye Chalo gracias tía la liga defensora que nos emprestó tu tiempo tu voz y tu conocimiento para sacar de duda pues a mucha gente y pues ahora verás voy a meterme al internet para el el Yuri Yuri porque si creo que si me van a al Yuri Yuri al Yuri Yuri pero les voy a decir que ahora no puedo Chalo que yo estoy muy ocupado en la mañana yo tengo que un programa que correr Chalo es mentira díganlo de inglés mejor no que tiene un programa pero mira tiene que ser la verdad y a veces si pueden si es un crisis para usted que no puedes por económico que no puedes sostener tu vida también lo van a entender no pero lo voy a dejar abajo a la raza no que va a dejar abajo a raza pero mira mira Don Cheto una cosa es que la raza va a tener que entender y va a mostrar un ejemplo a un ejemplo oye Chalo pero por ejemplo si Don Cheto no hace nada no va no responde nada que pasa lo van a llevar con el es como cualquier cosa si no vas a la corte no respondes a un ticket no pagas una multa no haces tu jury duty te van a querer detener por un orden de arrezo por no obedecer la ley si no al rato va a estar ahí con el Vaselinas en la celda para que le mueva pero no te preocupes yo te ayudo yo te ayudo voy a compartir con el Vaselinas y el Cietipilas yo te ayudo para que no te vaya a pasar nada yo te ayudo ya sabes mi gente no estamos aquí para juzgarlo y es la verdad queremos ayudar solamente cualquier caso criminal DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden y arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámanos inmediatamente al 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdense que no están solos no están solos la liga defensora para casos criminales 888 848 1414 la liga defensora llame ya para casos criminales haga su pregunta consulta gratis 888 848 1414 la liga defensora y como dijo nuestro amigo Gonzalo Sanzores con su voz bien pochilla no está solo Don Cheto al aire Armada con la información más impactante y una belleza descomunal ella se la sabe de todas todas de nuestro país ella es Ingrid Lásper con las noticias desde el Terry en Don Cheto al aire mi querida Ingrid Lásper desde el Terry ¿cómo estamos? Ingrid ni le voy a echar la culpa a la chica Ferrari de que se nos corta la comunicación porque a usted no manda los dólares talplando en los datos del celular así que esas cosas suceden pero ya estamos conectadísimos Ingrid Lásper vamos platicando de este viejo que dijo eso sobre la muchacha esta que toca el saxofón platíquenos todo para estar en contexto de bien a bien bueno esta noticia en algún momento la dimos en su momento recordarán un exdiputado que ordenó quemar con ácido a una mujer con la que va a tener una relación y acabó mal una saxofonista de Oaxaca pues resulta que obviamente se hizo lo que tenía que hacerse se le quitó el fuero se llevó a proceso a esta persona y pues desafortunadamente Marilena Ríos pues tenía muchos temores de que al tener pues obviamente palancas con el gobierno con algún juez y dinero pudiera comprar la justicia pero yo no sé por qué si eso ni pasa verdad acá en el Terry pues desafortunadamente sus temores se hicieron realidad porque este hombre pues Juan Antonio Vera Carriza el exdiputado local del PRI y empresario quedó pues en arresto domiciliario es decir su condena va a continuar va a continuar el proceso no es que lo hayan dejado en libertad como tal pero ya no está preso y obviamente afuera pues puede hacer muchísimas cosas y se imagínense si en su momento cuando supuestamente no tenía motivos para estar enojado conmigo manda esta persona abro la puerta me quema en la mitad del cuerpo el rostro pasó meses meses en terapia intensiva tuvo que tener una recuperación terrible y dice ahora si lo liberan y por algo se da la fuga me va a matar y de una vez se los estoy advirtiendo me van a matar obviamente pues diciendo que era muy triste ver lo que era la justicia en México dijo yo sé que ha sido tú yo sé que tú has utilizado pues todas tus la fuerza o todos tus poderes o todas tus relaciones para que esto sucediera y bueno pues dijo obviamente yo no me voy a quedar de brazos cruzados pero tengo mucho miedo ya había sido forzada por él a tener relaciones sexuales en su momento tuvo una relación súper tóxica violencia de género maltratos rupturas llantos que muchas veces creemos que es el amor pues no no es el amor acaba quemada y ahora con el miedo de que la maten de un cierto porque ese hombre supuestamente tan serrito y lo mandaron a su casa y dicen que se mochó con una corta por eso lo dejaron las autoridades casualidad lo que la muchacha puso en su twitter como obviamente hubo ahí un moche verdad este por eso lo dejan ir como lo van a dejar y me va a matar miren lo que me hizo y esto está fuerte porque dice que tuvo como una semana tratando de pedir ayuda del gobierno veracruzano que nunca le contestaron nunca nada es correcto mi querido bueno la mujer esto es lo que está viviendo en México y vamos con otro caso porque resulta que un paraderos de una estación del metro en los verdes en Ciudad de México se hizo muy famoso estuvo viralizado ¿por qué? por la desaparición de una chica de nombre María Ángela de 16 años afortunadamente ojo apareció con vida pero no se sabe muy bien qué fue lo que sucedió a través de las cámaras de video de la estación del metro se pudo dar pues con una primera instancia para investigar porque esta chica fue llevada del brazo jaloneada por un hombre sale con él como que se la lleva ¿no? la sostrae y de pronto lo único que pasó fue que la encontraron en un baldío donde había una feria abandonada envuelta bueno golpeada obviamente violentada y envuelta en una bolsa de basura estaba en posición fetal atada de manos y pies con una cinta que era transparente en el estómago decía que tenía mucho dolor y bueno pues fue así como la encontró gente cuando escucharon los quejidos de esta chica que estaba en este terreno baldío obviamente su familia quiere indagar qué fue lo que sucedió no se ha dado muchos detalles están esperando que ella se recupere que tenga un poquito también de calma terapia con una psicóloga pues para también que le dieron indicios para saber qué fue lo que sucedió si fue una cuestión random o fue una persona que la conocía y que de alguna manera pues quiso victimizarla afortunadamente decían apareció con vida sí pero sigue siendo un riesgo esta chica estaba parada esperando afuera del paradero a su mamá y de pronto pudo haber no aparecido la historia pudo haber terminado en algo terrible un abrazo Ingrid Asper síguela en sus redes sociales Ingrid Asper todos los días desde el Terry ¡Señores! aquí nomás presumiendo que mi compa Tapi Quintero por primera vez en la historia de la NFL un cantante regional mexicano fue seleccionado para escribir producir y cantar un corrido para los Kansas City Chiefs así nomás quedó señores y con los ojos esta mañana Tapi Quintero ¿Cómo andaron mi compa? ¿Qué tal familia? Gusto saludarlos buenos días acá andamos pues contentos con todo esto que está pasando con esto que platica Don Cheto pues de este corrido que me tocó pues ahora sí que escribirle a este equipazo que ahorita anda con todo y pues muy emocionado pues por ser el primero por ser simplemente esta punta de lanza pues para todo mi género para todos mis colegas deseando que pues que esto escale más todavía y que más gente se una a estos corridos sport como le estamos llamando exactamente corrido sport no este un corrido sport porque pues es para para un equipo y vaya que estamos hablando de los Chiefs nada más y nada menos exacto que que son de los que de los favoritos para ganar el Super Bowl ya por varios años están yendo muy bien desde la llegada de Mahons y esa cosa como que se ha se ha afianzado muy bien no es cualquier equipo mi tapi no ya tienen su Super Bowl ganado ya anteriormente pues les ha ido muy bien destruir una final pues ahorita están ya a punto de ganar su división ojalá digo no me quiero adelantar pero ya pasaron para ganar su división el próximo juego y ojalá estamos aquí apoyando y todo todo ha marchado muy bien los comentarios muy positivos y pues me da mucho orgullo siempre ahí están comentando que que pues ahí lo ponen en los tailgate ahí en en el estadio Arrowhead allá en Kansas entonces pues que emocion que estén etiquetando Tappi Quintero con esta música oye y cómo llega esta propuesta a ti cómo tú quién te descubrió por qué tú dónde salió sí no yo me pregunté lo mismo yo me pregunté oye cómo 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 que quieren un corrido resulta y resalta que estoy colaborando con una agencia de publicidad que les mando un saludo se llama Atondo Media Consulting entonces estamos tratando otras cosas un día para otro me habla y me dice oye estoy trabajando con otra agencia que están buscando a alguien que le haga un corrido a un equipo de la NFL fue todo lo que me dijeron entonces pues te propongo propón me le digo yo yo acepto el reto está interesante como un corrido para un equipo pero pues de eso se trata no de innovar de 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 picar piedra entonces al día siguiente me habla oye pues dieron luz verde si les gustó tu rollo les gustó tu proyecto tu música entonces ponte a chambear y ya fue cuando me di la tarea ahora sí de de investigar al equipo de de saber quién es Mahomes de saber bien quién es Travis Kelsey entre otros compañeros otros este jugadores y bien bien fregón pues viendo ahí los comentarios de los comentaristas de los narradores de cómo se expresan de este equipo me inspiró mucho ahí a a escribirles y ahí estuvo fue un fue un este estiria floje ¿no? por llamarlo así de que yo mandaba la letra me la regresaban me la volvían a mandar la volvía a regresar hasta que les encantó y ahora sí de lleno al estudio y a filmar video y y pues hasta ahorita pues hasta está teniendo muy bonita respuesta como les digo está en el canal de los Kansas City Chiefs para que vayan aquí lo estoy viendo ¿no? el corrido de los Chiefs por Tappi Quintero eh todavía no no está en plataforma solamente en YouTube o si ya también se pueden escuchar en en Spotify en Apple Music y así todavía no don Cheto este estamos viendo lo posible convenciendo ahí a la directiva del equipo para pues para ver la manera la gente lo está pidiendo es es de los comentarios más más este comunes ahí ¿no? que cuando en las plataformas cuando en Spotify cuando en Apple cuando en acá y total no más existe ahorita en el canal oficial de la del equipo de los Kansas City así es donde lo pueden escuchar hay también unos cuantos TikToks por ahí lo pueden lo pueden ver pero pues hasta ahorita no hay plataformas pero pues si me hacen el paro de comentar ahí que ustedes también lo quieran en plataformas a lo mejor los convencemos oiga pero está padre eso Don Cheto ya como los latinos están tomando una influencia no solamente en nuestros países sino ya mundialmente como se están poniendo ya en el mapa y qué padre que también la cultura mexicana que voltean a verlos porque somos muy consumidores de fútbol americano claro no hombre yo me di cuenta de la magnitud la verdad que siempre supe que había fanaticada del fútbol americano por ejemplo en México que de hecho ahorita les comento que todo esto se hizo más que nada para el público en México para dirigirnos hacia México NFL México para darle esta atención a los fans pero pues se está rebotando obviamente directito hasta el estadio de allá de los Kansas City y eso como dicen ustedes es muy padre ver cómo la música mexicana está teniendo ese alcance aparte que somos millones aquí en este país que pues estamos apoyando y ya se ha visto en tiempo pasado de por ejemplo Grupo Firme que fue y cantó al medio tiempo allá en el Azteca anteriormente me acuerdo que Grupo Intocable estuvo en un juego de los Dallas Cowboys me acuerdo no me acuerdo qué año pero han habido antecedentes pero esta es la primera vez que se le hace un corrido personalizado hecho a la medida para un equipo y ojalá que sea esta nueva esta nueva onda del corrido sport de hacer estos estos homenajes con algo muy personal para equipos de la NFL o del fútbol o del basquetbol o lo que sea cada vez que va la importancia de nosotros los latinos de nosotros los latinos y que a través de estas rimas y de esta forma de jugar con las palabras de la estructura que es un corrido pues decir esa otra cosa esa otra parte Tapi pues enhorabuena queremos invitarlos a que lo vean póngale nomás el corrido de los Chiefs Tapi Quintero y le va a salir en la página de los Kansas City Chiefs luego luego el corrido el corrido ahorita lo vamos a compartir en redes sociales para que la raza lo escuche de bien a bien mi Tapi un abrazo grande este vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo toda la cosa lo estamos escuchando ya este es el corrido gracias Tapi Quintero que lo sigan en sus redes sociales viejo cuáles son claro si Tapi Quintero en todos lados Tapi con Y para el que no conoce a su amigo aquí andamos a la orden este pues gracias de antemano por el espacio espero les guste lo disfruten y lo compartan no tienen que ser fanáticos del equipo pero si es un bonito mensaje verdad así es que gracias por todo el apoyo y gracias por tenerme aquí en su programa felicidades señores Tapi Quintero un corrido sport el corrido de los Chiefs de Kansas City así suena con Don Cheto ahí estamos estamos al aire con Don Cheto Don Chetito So wasumara de you people we gotta go bro yeah bro yeah bro ya nos vamos tú bro se prendió Chicali con su encuesta Don Cheto no es que la raza tiene muchas estuvo muy creativo no a mi lo que me sorprendió que fueron más respuestas de morras que de vatos si el hombre la rutina ganó la rutina ganó y el sexo en segundo lugar que importante y Carmela que aguanta las tres pobre mujer es una tanta probi malamante y atufao vale eso es lo peor que le puede pasar yo una morra dígale combinación mortal yo si quisiera reencarnar para que me diera chance a la vida una vez más porque esta vida no valía pa pur cacahuatis todavía tiene tiempo de cambiar la mera neta no valía pa nada no ya ya que güey o sea de esas reencarnaciones que esta vida usted no sirvió pa nada ahora si ya desde morrillo ya bien prendido yo ya ya vámonos aventado pues no crean que da morro ya ya vi baracho vale que güey ya mejor me voy porque que desilusión dice ya me voy a hacer de comer como desilusionado de mi mismo es lo bueno de mi que yo me desilusiono de mi no de los demás ya nos vamos ahí lo vamos señor infinidad saludos a toda la gente mañana nos escuchamos aquí desde muy temprano lo amo dale pues tienes este que va pasando atrás de ti con una con una toallita verde una bata una bata uno que te está bajando el terreno bueno ya Gisela ya nos vamos hija bye viejo que plan tienes hoy nomás ir a la casa no sabe que me pasó tengo una llanta se le metió un clavo y tengo que ir a llevarlo aquí ve con que vaya aquí ve con Tony Stoyer Tony Stoyer pero es que no me traje del carro dañado porque no lo quiero mover quiero moverlo estoy aquí lo vale alguien que tenga un taller allá por Downey o sus alrededores mande el día si ok por favor thank you bravo Gisela en donde no venir hasta acá no sácale clavo y vea y compra ese a ver chino me ves cara de que yo sé sacar clavos y meterle aire a un carro no chino ya sé gracias o sea venden ahí donde venden cosas de carros para no decir marcas repito chino yo me pierdo una aro son pep boys esas cosas yo no puedo ir ahí venden por parchear a tú misma se pierde en Downey si me pierdo ahí en Downey tengo que usar gps güey con ti más ahí el arozón Ferrari ¿qué plan tienes hoy? nada señor ¿qué va a hacer de comer ahora? I already have turkey turkey ground turkey ajá ay no qué hueva y ya tengo mi brown rice brown rice ay ya pónganse a dieta ¿estás haciendo mil prep? yes sir está bien mira te voy a dar un mal consejo no sí mira vamos a apoyar en YouTube porque con esto no podemos contar como ellos están jóvenes y guapos y delgados yo y tú nos entendemos mejor ay yes ¿qué estás tratando de decir? hija señor cállate ya te di que no puedes mira entre yo y tú ajá vamos a hacer te voy a ayudar un poco y tú me ayudas a mí deja de tomarte tu café de cinco mil calorías en la mañana de Starbucks agárrate un café normal y échale estas gotitas yo te doy de mis gotitas para que lo para que lo dulces yo también te doy de mis gotitas es mucha es mucha azúcar eres pero es que no nomás es eso don Chito que te caes tú que tú estás mira tú flaquitas tú estás guapo guapilla guapilla chata chata déjame decirle sí adelante porque comer porciones pequeñas todo el día después ya vamos a porción pequeña porque yo y ayer me gastasqué chambiando tu metabolismo sí porción pequeña luego para la otra semana pero ahorita empezamos con el café va a nuevo mañana familia los quiero mucho bye yo no puedo decir nada muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Chito al aire